No, en realidad la voy a duplicar, no sé, pero... Sí, está bien, sí, Mati, siempre... Voy a aumentar, porque ayer dije 150. Te quedaste corto. Y me quedé corto. Sí, te quedaste corto. Yo creo que hoy podemos ir a los 200. En este momento hay 76 personas mirando. Sí, y hay ya 13 me gustas. Bueno, tenemos que llegar a la gente que está mirando. Vamos a explicarle, porque también me gusta. Porque capaz hay que consumir YouTube, no sabe. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, estás baja. Te notas medio, papá, estás ahí. No. ¿A qué hora te levantaste, Cata? No, me levanté las 6 y 40. ¿6 y 40? Entonces la pregunta es, ¿a qué hora te dormiste? Porque quizás... A la 1 de la mañana. Ah, bueno. Pero porque estuvo el sorteo de la Libertadores y la Copa Subamericana. Está muy bien. Está bien, no te dé mal la que te excuses. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Por qué hay que poner me gusta? ¿Por qué hay que poner me gusta? Porque uno pide me gusta, me gusta, me gusta. Y es como que el otro está mirando YouTube y dice, Uy, qué rompe pelotas, chabones, que piden me gusta. Sí. Es porque el me gusta, no sé qué hace en YouTube, que le llega a más gente todavía. O sea... El algoritmo se da cuenta que te gusta el video, y lo va promocionando. Bueno, o sea que ya van a ir cayendo me gustas también. Para poder formar una comunidad, en definitiva. Además, los queremos acá también. Ay, me encanta que haya tanta gente, ¿eh? Sí, lógico. Yo sé, igual, pedí en el sorteo de la Libertadores que había mucha gente, les dije, les junté el programa. Y obviamente. Porque había gente de otros países para que se sumen. Claro. Obvio, obvio. Mucha gente ayer en el sorteo, ¿eh? Muchísima. Y había como 8.000 personas. Bueno, el sorteo, la verdad, te lo seguí... ¿Lo viste? Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a ver? Tenía que venir hoy acá. Gracias, mate. No, pero viste nuestro. Sí, claro. ¿Qué voy a ver si no? Se hizo un poco largo, ¿no? Con todo el protocolo. No, no. No lo de ustedes, ¿eh? La transmisión oficial. Desde la Subamigana hasta la Libertadores. Eterno. 400 discursos. El Chorique hablaba. El Chorique domingo. Se hizo pesado. Sí, yo creo que los sorteos deberían ser ya más... El año pasado creo que fueron... ¿Cuándo fue el año de pandemia quizás que era más protocolar? Claro, pero no había tanta gente. Claro. Al no haber tanta gente, ya acaban la bolilla y listo, ya está. No vamos a hablar tan... Claro. Me parece que sí. A lo que vinimos, chicos. Claro. La pelotita, tuki, tuki, sale, sale, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, vamos. Pero pará, igual ayer lo hablamos. Yo estoy muy en contra, y no sé quién más ayer lo dijo, de lo protocolar en sí mismo. A mí me aburre lo... Lauta, creo que has dicho. Lauta, ¿no? O Brian también. Que odiaban todo lo protocolar. A mí me cansa, sí. A mí me agota. Lo protocolar, las reuniones largas, ¿eh? Una reunión puede haber. Pero una reunión de... ¿Sabés que me cansa a mí? No, de todo tipo. Lo que no me gusta para nada a mí son las llamadas telefónicas. ¿Qué problema que tienen los hombres con eso? Pero odio... Pero no, pero en general, ¿eh? Es una discusión que vivo a diario. Lo de levantar el teléfono... Hola. Odio las llamadas telefónicas. O sea, si es por algo puntual que hay que hablar, sí. Pero si no... Ay, a mí me arreco. Para mí es más práctico hablar por teléfono. No, lo detesto... Resuelve mucho las llamadas telefónicas, Mati. Lo detesto mal, lo detesto mal. Prefiero... La gente, la gente, ¿qué dice? ¿Le gusta las llamadas telefónicas o no? Si yo prefiero mandar audio, responder cuando yo pueda o quiera... Claro. Sos un tipo que no, no, no quieren... No, no, no me gusta... Me rompe que me llamen y me tengan una hora hablando, ¿entendés? Bueno, acá ya te estás saludando, ¿eh? Bueno, Mati, ¿podés cortar? No, pero es una falta de respeto. Yo soy respetuoso. No cortar el teléfono, cortar la conversación. Bueno, me tuve que ir. Sí, sí, también. Pero parece que ni atiendo. Bueno, yo tiro esa. Bueno. Tipo. Claro. Es cuando lo querés ir cortando, ¿no? Vale, vas cerrando. Hay que saber. Sí, sí. Cuando decía... Ya cuando el sí es reiterativo, ¿viste? Ya cuando está hablando más el otro que el sí es reiterativo. Ya es que la conversación debería estar terminando. Bueno, ¿qué hay en el chat? Sí. Muchos saludos, mucho buen día. Así que, bueno, le decimos buen día a todos los que están del otro lado. Y si no están en Argentina, aún más, buen día. Díganos de dónde nos están viendo y qué hora es por esos lados. De Maipú, Mendoza, veo. Sí. Ayer mandaron muchos audios, pero no mandaron fotos. Ah. Y a mí me lo acostumbraron el año pasado en los stream a ver fotos. Sí. ¿Te acuerdas que nos veían en trabajo? Nos veían en trabajar. Cagó la facturita. Nos llegaron a mandar, Mati, te cuento, en una sala quirúrgica. ¿Te acordás? Una enfermera nos mandó con los utensilios. Onda, estaba ahí, estaba operando por operar y nos estaba viendo. Tranqui. Bueno, podría mandar entonces también, no solamente de dónde, sino también fotos para, no para demostrarlo, ¿no? No pretendemos que lo demuestren dónde están, pero sí para que arranquen la mañana con nosotros. Sí, también para ver qué están haciendo, ¿no? En qué momento empezamos a acompañarnos en el inicio de este martes. En el que hay consigna también, chicos, ¿eh? Sí, sí, Cata, ¿no? Hay una pregunta para hacer la gente. Hay una pregunta porque ya nos vamos a meter ahora un poco en la web, la vamos a ir repasando, pero ayer, como decíamos, se sorteó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Todo, bueno, River, Boca, Espeitantes, ¿a qué pasaba? Pero hay un montón de equipos. La Copa Sudamericana la juegan muchísimos equipos argentinos. La Libertadores también, por suerte. Y la pregunta es, ¿qué nos puede faltar en una noche de copa? Esa que, si te intentás ver el partido, bueno, también puede ser en la cancha, ¿no? En una previa, ¿cómo lo vive cada uno? ¿Qué nos puede faltar en una noche de copa? ¿Se te viene algo en la mente, Brian? La pregunta, ¿hay alargue? ¿Viste? Ya cuando pasas la fase de grupo. Ah, bueno. ¿Hay alargue, odio? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo se juega? 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 ¿No? Pensé que era algo físico. ¿Me gustó? ¿Me sorprendiste? ¿Por qué algo físico? ¿Tipo una camiseta, por ejemplo? Un Nacho Concheda, ¿entendés? Pero una cancha, Nacho Concheda. No, pero poné... No, pero poné... No, se derribe. Ayer alguien me dijo... No, Nacho Concheda. No, Nacho, pero yo digo noche de copa en una casa, ¿entendés? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Nacho Concheda, viendo partidos. Claro, yo también lo entendí por el lado de la cancha y ayer, por ejemplo... Ah, bueno, también lo entendí. Vixas, sábado. Para que la gente... Para que la gente... No, obvio, obvio, no, no, no. Es que la consigna es que no puede faltar una noche de copa. La ven en la casa y otros que van a la cancha. Sí, está bien. Ayer alguien me dijo, por ejemplo, yo me tomo una cerveza, una marca especial, caminando desde Cabildo y Congreso, creo que me dijo, hasta la cancha de River. Cada partido que River juega de copa. Por ejemplo, eso podría ser que... Es una cábala también. Un ritual. Actualmente. Un ritual, sí. Pero pará, porque no necesariamente tiene que ser una cábala. Puede ser, por ejemplo, recién Lauta decía, se fue al aire, un árbitro que... Un árbitro entongado, localista. Claro, un árbitro localista. Eso también puede pasar una noche de copa. Eso más de buscando a Wally, viste, que siempre hay algo. Bueno, eso sí, un árbitro entongado tiene que estar ahí. Bengalas sabiendo que te van a suspender la cancha. Claro. Es algo de copa. Sí. Que vos decís, vos, total, ya está, listo, que me la suspendan, pero bengalas. Mucho color. Sí. Para mí... Quiero pensar cosas casi más del partido, sí. Claro, de la cancha. Para mí, fundamental, que sea de noche. Lo decíamos antes. Sí, fundamental. La noche de copa, la jornada de copa, es a la noche. Basta de partido. Y con lluvia. Y con lluvia, noche de copa, ahí, pum, amigos, noche, lluvia. Igual jornada de la tarde también es linda, eh, perdón. Sí, 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 pero de hecho pasó, lo hablábamos afuera al aire también, y lo compartimos con la gente, que la final del Boca River en 2018 se iba a jugar de día, mejor dicho. Va, se jugó de día, efectivamente. Se jugó de día. Pero Madrid después de noche. Pero acá en la bombonera fue de día. Te quiero interrumpir. Sí. Porque Gerardo González nos acaba de decir que nos va a dar una oportunidad. Oh, vamos, Gerardo, gracias. Pero no hablemos tan rápido, así que vamos a hacerlo por él, ¿sí? Uy, qué complicado. Es que esto es la vida. Si nos dan una chance, la vamos a aprovechar, Gerardo. Así que esto es por vos. Bueno, hoy me agarraste en un día que no tengo tanta voz, pero... Estás para hablar lento, justamente. Hoy estás para hablar lento. No, tal vez que Gerardo nos diga que no puede faltar en una noche de copa. Sí, dale, Gerardo. También, también. Nos están viendo desde Miami, acá. Juliano dice, chao, tutti. Estaba en Italia. Es italiano. Igual la vez pasada también. Fue una engaña pichanga, ¿eh? Me hicieron hablar en italiano y al final era de acá, de Merlo. Pero... Si quieren hablar también nos pueden mandar audios. Plase Italia. Al código QR que está ahí, lo escanean. Ese es el número de WhatsApp. 11 73 60 73 04. Y nos mandan... ¿Qué nos puede faltar en una noche de copa? Ahí está. Muy bien. En el Zócalo la consigna. Ay, necesito que vuelvas a hablar como hablas, porque siento que estás hablando muy lento. Ya te preocupa un poco. A veces me está preocupada. Si Gerardo me da la chance, la voy a aprovechar. No, está bien. Le mandamos un saludo a Gerardo. Es como que tengo mucha paz, ¿no? Volve, por favor. Volve. ¿Qué más nos va a faltar? Me gustó. Bueno, lo vamos a ir tirando igual a lo largo del programa. Sí, que manden... Bueno, obviamente los audios que manden en el chat también y mensajes. Los estamos leyendo durante todo el programa. ¿Qué nos puede faltar en una noche de copa? Esa es la consigna. Quiero pensar en algo más así del partido. Alguna gresca en la cancha siempre hay, ¿no? Yo iba a decir ahí un desmayo, pero no sé si es tan de noche de copa. ¿Cómo es desmayo? No sé si pasa tanto. ¿Solo pasa en la copa? No, por eso escuchaste que te acabo de decir. No sé si pasa en la copa. Sí. Yo creo que alguna patada a juego brusco siempre tenés en la copa. Sí, también. ¿Siempre tenés el aliciente de un equipo uruguayo contra un equipo brasileño? Como neutral, me parece fascinante ese duelo. Ahí me dicen, se entendieron tus chocatas, no puede faltar pizzas en la noche de copa. Claro, si lo ves en tu casa. No, pero dijiste Nachos con cheddar. Nachos con cheddar, amiga. Nadie, nadie, nadie nunca ve un partido de copa con Nachos con cheddar. Para mí fue raro, sí, Flor. Una picadita. Una picada, claro. Gracias, Flor. En la picada no puede haber Nachos con cheddar. Igual, no quiero adelantar lo que después va a traer Brian con lo de Piqué, pero esto está demostrando que Piqué tiene razón, no piensan en el fútbol ni la cancha, piensan en el fútbol y la tele. Lamentable. Aparte, Cata, Nachos con cheddar es más de cine. Sí. Nacho con, no basta decir Nachos con cheddar, ni nada que con el fútbol. Es la comida menos fútbol que existe. Un chori, un chori, la pizza. Pero yo ya me estoy acostumbrando que Cata tiene esta falta de respeto hacia el deporte. Un sushi y te tiraba. Igual tiene que ver con lo que uno... Ustedes juegan demasiado, juegan demasiado. No, vos sos libre, haces lo que quieras. Bueno, vamos entonces a lo físico, a lo de la cancha, que me gustó el ejemplo del auto. Me encantó el ejemplo del auto, en verdad. Bueno, todo esto, lógicamente, porque ayer estuvo el sorteo de ambas copas, de la Sudamericana y de la Libertadores. Vamos a hacer un breve repaso informativo, si les parece, por la web de Taze Sports, porque esto es para arrancar el día bien informados, como les decía. Ya después nos meteremos en el debate. Quiero también saber qué grupo es el de la muerte en la Libertadores, el grupo de la muerte en la Sudamericana. Son grupos, algunos a San Lorenzo de Almagro le tocó un grupo, que vos decís, la va a tener difícil. Muchos le comentaban, ya está fuera y no jugó. Claro, directamente. Bueno, justamente, el título, la tapa de la web de Taze Sports es ganadores y perdedores de los sorteos, el alivio de River, porque River le ha tocado un grupo dentro de todo sencillo. Y el lamento de Boca, después vamos a expandir en esto, el lamento será porque le tocó Fortaleza, me imagino. Sí. Y el viaje a Potosí. Imagino que tendrá que ver con eso. Bueno, la nota de Juan Cortese, y lógicamente tiene que ver con River, balance positivo. Lo que piensan en River del grupo de la Copa, es que yo creo que si a De Michelis o a Brito, a Francescoli y a compañía, saliendo del sorteo le preguntaban qué balance haces, lógicamente es... Hiper mega positivo. El que dijo también lo mismo es Moretti. Sí, Ortigosa también, contó que tuvo una charla con Insúa y que estaba muy confiado. ¿Qué le tocó? ¿Gremio? No, Palmeiras. Palmeiras independiente del Valle. Y me falta el último. Pero Palmeiras independiente del Valle, son los dos más... Esos dos ya te digo son un... ¿Y qué te parece? El Liverpool de Uruguay le tocó también a San Lorenzo de Almagón. Que de hecho San Lorenzo es de los equipos que peor llegan a esta Copa. Sí, 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 por eso. Así que va a tener que... A la Libertadores, el argentino es el que peor llega. Bueno... En este momento, más allá de que la Copa sea... Muy cortito, quiero bancar que dijiste Liverpool porque es de Uruguay y no es Liverpool. El otro es el Liverpool, este es el Liverpool. Liverpool, este... Pasa que había también una problemática para los equipos argentinos en Copa Libertadores. Cinco cabezas de serie eran brasileros. Entonces las chances de jugar contra un brasileño eran enormes. Porque el sexto era River. Creo que eso fue lo que más alegró al hincha de River porque decís dales. Eran todos brasileros. Y te evitaba su brasileño, claro. Bueno, y la otra que quieren evitar muchos tiene que ver con las distancias en las copas, ¿no? Y acá está el mapa de la Libertadores que después lo estaremos repasando porque es un tema que me parece interesante. Que tiene que ver con cuántos kilómetros van a viajar los argentinos. En este caso, la foto de Central, que va a tener un viaje también importante. Igual todos los argentinos viajan. Que Riquel me dijo que era el mejor equipo de la Argentina. Sí, por haber sido campeón. Por haber sido campeón. Central tiene Peñarol, Mineiro y Caracas. Que lo más complejo es el viaje a Caracas. Siempre que toca Venezuela tiene las particularidades del traslado. Pero Mineiro, obviamente también como un club brasileño, es complejo. Che, ¿qué te parece? Son todos rivales complicados y más en la Copa. Bueno, lo estaremos ampliando. Pero también hay que ir a jugar a gigante ahora yendo, ¿eh? Sí, sin duda. Pero bueno, uno también piensa en lo que le toca al equipo argentino. Bueno, lo estaremos repasando también seguramente con Gastón Edult. Y esto tiene que ver con las bajas de la selección argentina para los amistosos de la semana que viene. De esta semana, mejor dicho, el viernes, jugar a la Argentina con el Salvador. Sí. Bueno, ahí está la promoción, claro que sí. Me gustó eso, ¿eh? Para que se sumen. Mirá vos. Sí, claro. A ver si hay una vino de la web. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo. Somate ahora en vivo. Muy bien. Che, qué buena que está la portada. Me encanta. Me encanta, mira, portada. Me gusta, ahí está Brian. ¿Por qué el zoom de tan profundo, Brian? Me asustó. Me gustó también la declaración, va, me gustó, me llamó la atención en realidad la declaración de Riquelme de que Boca hace una buena sudamericana si se llega a la final, al revés, si se llega a la final es una buena sudamericana. Dijo, me parece que es una gran declaración de cara a algo que es el gran objetivo de Boca. Pero lo decís como que abrió ahí. Y creo que puso en la presión y dijo, bueno, el equipo está para eso. La final de la Copa Libertadores tiene que llevar a la final de la sudamericana. O sea, sí, claramente es eso. Pero también un poco metiéndole presión, no solo a, o sea, se metió en presión él, los jugadores también, como diciendo, bueno, menos de esto. Es que no puede declarar otras cosas. ¿Qué va a decir? No, hay que competir. Para Boca es un consuelo jugar la Copa Sudamericana. No, y para el hincha es una depresión. Es una depresión, sí. Bueno, volvió a repetir esto de que como finalista de Copa Libertadores, el haberse quedado afuera y sin nada, cree que es algo que se debería reconsiderar. Sí, 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 sí. Yo creo que es algo que tenés que decir antes, ¿no? De quedarte afuera. Claro. Lo podés decir después porque ya, es como que buscó la excusa perfecta para que Boca se meta en la Copa y justo había sido el finalista. No, igual creo que en ningún momento lo pidió como, che, tengan en cuenta esto, a ver si Boca puede jugar la Copa Libertadores. No, no, pero te quiero decir. Lo asumió. Pero es una postura que tenés que asumir antes, me parece. Me parece, no sé. Sí, o una sugerencia que podés plantear con la alteración. Es el segundo, porque si no parece que lo estás ponderando por eso. Bueno, después el otro título que tiene que ver con Racing, porque a Racing le ha tocado Coquimbo Unido, Esportivo Luqueño, Bragantino. Y hay dos técnicos compasados en el fútbol local y un equipo lleno de argentinos. Muchos jugadores. Dentro de los rivales de Racing. Así que vamos a estar repasándolo dentro de un rato. Y la última, que tiene que ver con el parte médico de Estudiantes de la Plata, con la causa del episodio convulsivo del chileno Altamirano. Exactamente, que fue una trombosis del seno longitudinal superior. Este es el parte médico que sacó Estudiantes hace un rato nada más. También habló Donato Villani, el jefe del departamento médico de AFA. Sí. Así que hay muchas novedades al respecto. Por suerte, en principio, Altamirano está bien. Está estable, como lo contábamos ayer, ya consciente el jugador de Estudiantes. Entonces, lógicamente se va a perder la fecha FIFA y estaba convocado para la selección chilena. Pero bueno, lo importante es que de salud está bien. Sí, sí. Es lo más importante. Y hablamos de la portada del día, que era la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Vamos a repasar cómo quedó el grupo de River. ¿Por qué? Tranquilidad. Respira el hincha de River. Un grupo sin brasileros, que era lo más complicado y lo más probable que iba a tener. Y tampoco altura, que es donde peor le va a River, jugando en la altura. Así que vamos a ver. El grupo finalmente quedó con Libertad, Deportivo Táchira y Nacional. Ese es el grupo H, el que le va a quedar en esta Conmebol Libertadores. Que Erno ayer se festejaba en el stream. Festejó, sí, está bien. Viste que a veces algunos intentan buscarle la épica, ¿no? Más allá de que el sorteo te puede favorecer. No, pero mirá, muy difícil, Nacional, su historia, campeón del mundo, Libertad, uno de los grandes de Paraguay, Táchira. No, también hay que asumir. Cuando te ves, en cierta forma, favorecido, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que nunca lo quieren decir tampoco. Y bueno, pero hay que estar a la altura de las circunstancias. Sí, sí, yo creo que sí. Claro, así como decís, cuando un equipo es difícil, tenés que decirlo. Pero bueno, también es abrir el paraguas a que después sí te va mal. ¿Cuál es el rival que más puede molestar a River de estos tres? Y yo creo que Nacional. Yo creo que Nacional, ¿no? Sí, Nacional. No, y Libertad también. A ver, Libertad lo ha complicado, ha complicado muchas veces equipos argentinos en la Copa. Bueno, de hecho... Pero Libertad no es Olimpia. El segundo grupo, con Libertad y con Táchira en 2004, River, se clasificó primero en esa edición con 11 puntos y segundos los venezolanos con un invicto de 10 puntos. Que fue la sorpresa aquella vez. Vos podés hacer un balance quizás no negativo, pero decir, bueno, vamos a respetar a todos los rivales. Pero River también yo creo que se siente superior a los otros tres. Yo creo que cuando no tenés un grupo tan fuerte, lo más difícil es la transición. Una vez que pasás a octavo de final, saber que se vuelve mucho más competitivo, ¿no? Porque por ahí el River puede llegar a ganarle a algún equipo de manera holgada y después, ah, te pensás que de taquito, que ya estás consolidado como equipo y te comes un cachetazo. Bueno, en esa edición, en la de 2004 que les digo, termina siendo eliminado por Boca en semifinal. En la semi. Sí, claro. La de los penales. Claro, los penales en cancha de River. Bueno, son distintas oportunidades. Ayer en las redes sociales, hinchas de River, decían, ¿en cuántas partidos puede perder puntos? En Uruguay, por ejemplo, contra Nacional. Después, si River pierde en Venezuela, lo van a criticar mucho a River. Olvidate que sí. 18 puntos hay que sacar. Hinchas de River pidiendo 18, claro. 18. Bueno, y justo ahí en el grupo, el de arriba de River, está San Lorenzo. Complicado también San Lorenzo, ¿eh? San Lorenzo, te digo, es un grupo que... Para mí es el más complicado. Es complicadísimo tiene la sensación. Al menos hablando de lo que es la... Palmeiras. E Independiente del Valle, creo que son dos rivales. El equipo de Talleres es muy complicado también, ¿eh? Creo que es el B. Sí, yo creo que también por cómo está el plantel de San Lorenzo. Ahí está el de Talleres. San Pablo, Talleres, no, es complicadísimo. Lo que pasa es que son River. Vos sabés que como, estando entre los mejores terceros, vas a Sudamericana por lo menos. Claro. Sí. Que es un objetivo que podría alcanzar. Pero son estas cosas que tiene, lamentablemente, la Copa Libertadores y Sudamericana, porque por ejemplo, San Lorenzo, que quizás uno entiende, no hizo el mérito suficiente para jugar la Copa, o sea, lo hizo porque clasificó y ahí está su mérito. Pero futbolísticamente hablando, quizás son rivales muy superiores. Y Godoy Cruz, que hizo un mejor... Pero el Godoy Cruz hasta te digo que para mí está mal, mal dispuesto. Claro, y jugó en la fase previa y como perdió con Colo Colo, se quedó afuera, no solo de la Libertadores, sino también de la Sudamericana. Bueno, en algún momento se barajaba la posibilidad de que en el fútbol argentino no fuera el quinto o sexto, no recuerdo cuál es el que juega a fase previa de la acumulada de la temporada, sino el décimo tercero. El peor de los clasificados que juegue ese repechaje y que el quinto o sexto se garantice por lo menos Sudamericana. Es una locura pensar que es de las últimas Copas Libertadores con este formato, porque se viene una Champions que va a tener un formato de liga con clasificación playoff y con algo totalmente distinto. Acá Hugo Abriel dice, ¿será suerte o favorecido para River? Mucha coincidencia, saludos. Aparte hay un detalle no menor. Las famosas bolas frías y bolas calientes. No sé cuáles son esas. Perdón. No me puedo evitar la risa, perdón. Porque dije bolas calientes. Perdón, muy básica. La madurez. ¿Qué? La madurez, la madurez de Tyson Ford. Nos pasa a todos igual, tranqui, Maki. Yo me voy a intentar con nosotros. La madurez y bolas calientes. Sí, claro. Me gusta también Mati. Acá Mati Fernández dice, San Lorenzo con los dos punteros de sus respectivos torneos locales y el último campeón de la Liga Uruguaya también. No, es muy complicado. Es lo que decíamos recién, Mati, muy complicado. Bancando también en el tren rumbo al trabajo. Los queremos escuchar. Hay algo muy lindo que ustedes no ven. Está relleno de mariposas. ¿Están viendo? A ver. Por todos lados salen mariposas. Hay una invasión de mariposas. Banco más la invasión de mariposas que la invasión de mosquitos, ¿no? Para alguien. Hay alguien de otro streaming que en un momento empezó a fantasear con nada, me acuerdo. Ayer entró una mariposa al cuarto. Bot sí a la invasión de mariposas antes que de mosquitos, ¿no? Sí. Obvio. La otra cosa es que se debe de la invasión de mariposas. Porque es temporada de migración de mariposas. ¿A dónde se van? No, no sé. A zonas más cálidas. ¿Ustedes no ven qué está pasando? La salida es E6, dicen las mariposas y se van. Pero posto, posto. En el chat también se ríen, ¿eh? De bolas frías, bolas calientes. Pero bueno. Bueno, bastante, igual, bastante expectativa con esta Copa Libertadores. Yo siento que, no sé qué piensan ustedes, pero para mí a los equipos argentinos les va a ir bien. Sí, sí, ojalá que les vaya bien. Pero yo digo... Lo tengo esperanza. Me pongo a analizar los grupos y me parece que son grupos complicados. A ver, el grupo, por ejemplo, Talleres tiene un grupo que tiene Barcelona, que es en Guayaquil, de por sí es un rival complicado y es en Guayaquil. Para mí está entre el de Talleres y el de... Sí, pero no hay altura en Guayaquil, ¿eh? No, no hay altura, pero bueno, no deja de ser Ecuador con... Para mí el grupo de Talleres... Para vos no es complicado. Es atractivo, es bueno. ¿Es complicado? No. ¿No? No es más difícil. Yo creo que Talleres lo puede superar. Talleres lo puede superar. Y Talleres tiene un equipaje. Estudiante dentro de todo... Me gustó la chicanita de Talleres. Lo vieron en el posteo. Sí, lo tenemos, creo, ¿no? Después del sorteo de la Sudamericana, le dedica justamente una mención con mucha sutileza y elegancia al verano. ¿Lo tenemos para después? Sí. Ah, bueno. Perdón. No, ya está. Lo vamos a ver ahora. Ponelo, la auta, si lo tenés. Ah, viste que no lo tenía. ¿Qué hizo? No, lo teníamos para después. Faltaba un poco. Pero no importa. Si Brian lo pide, lo tiene. Gracias. Primero fue el sorteo de la Sudamericana, entonces cuando termina el sorteo, Talleres lo que hacen publicado en su cuenta. ¿Te enojaste o no? Me enojé, no me gustó. ¿No te gustó? Yo soy de medirano. No imagino. ¿Vos sos de medirano? Estamos contentos con el equipo que nos tocó. Con el grupo que nos tocó. ¿En serio, Messi? Sí, sí. Vamos a pelear con todo. ¿Cuál es el grupo? Ya se divirtió. Ahora lo leemos. Me mata el zoom de este stream. Amo el zoom de este stream. Talleres tuitea. Ya se divirtieron los niños, ahora le tocan los adultos. Cuando terminó el sorteo de la Sudamericana, como decía. Bien, sutil. Ocho y media. Sutil. Sutil, fuerte. ¿Por qué fuerte? Pero respetuoso. O sea, sutilmente respetuoso. A ver, podemos ver los comentarios de ese. No sé qué tiene de respetuoso igual. O sea, es una chicana, bien, entendida, está perfecto. Está muy bien, está muy bien. Igual hay mucho esto hoy en las cuentas de los clubes. A mí me encanta. Yo estoy totalmente en contra. Ay, sos un boludo. ¿Me estás cargando? No, no me gusta. Tenés que cerrar el estadio, le pusieron ahí. Pará, pará. No me acuerdo que el año pasado la cuenta... Hay un par que no se pueden ver. Hay un par que no se pueden ver. No, no, es un mar. No, es un mar. Luqui, vuelve acá, vuelve acá, gracias. Mati, pará. No, el año pasado... No, me podés explicar por qué estás en contra. Esto es lo más divertido que hay. No me gustó el año pasado, por ejemplo, las peleas que tuvo Huracán con San Lorenzo por Twitter. Las cuentas oficiales de los clubes tirándose de dardo. Bueno, eso es más burdo, más vulgar. Por eso banco esta chicana. Eso fue demasiado, me parece. Es demasiado, sí. Ah, entonces me bancan en lo que estoy diciendo. No, es que para mí lo que hizo Huracán fue demasiado, ¿no? En algún momento fue con el Racing Independiente. A mí me gustó cuando hacen así, que no mencionan. Claro, con el... El Independiente para mí es muy bueno, el CD de Independiente es muy bueno. Y el San Lorenzo es increíble también. Es muy bueno. Perdón. No acabaron los editantes. Alguien en el chat dice... No, no es muy bueno. Las migraciones tiene razón, porque van a mirar a las mariposas, pero las mariposas tiene razón. Viven un día nada más. No, 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 a veces viven semanas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, creo que es el mosquito el que vive un día. No, 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 las mariposas viven hasta dos o tres semanas, creo. Sí, son bastante capaces. Andáme a crearlo, ¿no? Yo no entendía que vive un día. Sí, yo también. Googlemos. A mí, le voy a decir algo. A mí es un mito eso. Producción, a ver si son buenos. ¿Podemos sacar a alguien, un especialista en mariposas? A ver si son buenos, lo matás. A ver si son buenos. ¿Cuánto vive una mariposa? ¿Vos crees que no queremos todos y laburo? ¿Vos sacaste en el stream de T-Spor, un tipo que habla de mariposas? Escuchara, dice, viven entre dos y seis semanas, ¿viste? ¿Qué te dije? ¿Por qué la mariposa vive tan corta? Yo creo que eso es un mito que te decían de chiquito. Para que cuide las cosas. No las mates. Vos decís que para que cuide los juguetes. Porque la poliza vive mil años. La mariposa vive un día. Sí, nos están viendo desde Formosa que hacen casi 40 grados. Saludos, gran programa. Dicen, quiero que manden audios. Sí, por favor. Sí, por favor. Hay 134 personas. Sí, dale, Cato, dale. Quiero escuchar un audio. Hay 134 personas, quiero escuchar un audio. La consigna del día es que no puede faltar en una noche de copa. Yo dije Nachos Conchegar, fui juzgada por mi equipo, por mi grupo, por mis amigos. ¿Podés dejar de repetirlo? De verdad me está dando vergüenza ya. Estamos a nada de empezar a censurarte cada vez que lo diga, ponerte un pip, cada vez que decís Nachos Conchegar. No, es que me gustan mucho los doritos. Y otro tema. Sí, escaneen, escaneen. Escaneen el QR o manden al WhatsApp y nos dicen que no puede faltar en una noche de copa o lo que quieran decirnos. Capaz un hincha de Lanús, diciendo si está conforme o no con el grupo que le tocó. Claro, también. ¿Qué piensan? De Defensa y Justicia. De Defensa y Justicia le tocó mucha altura, pero yo creo que es el indicado, Mati, para que le toquen. Sí. Porque con lo que corre, el estado físico que tiene la intensidad que tiene el halcón. Yo me gusta. Y ahí dicen, las chicanas están buenas. Para mí las chicanas van. Vos sos muy tibio. No, no, no me gusta. La cuenta oficial, le digo a la otra. La cuenta oficial, nada más. ¿Pero quién es la cuenta oficial, Mati? No sé. El club la maneja. Bueno, divertido. 133 personas y 69 me gusta. Vamos, re bien. No, pero no, yo quiero 100 ya. ¿Por qué? A ver. Porque creo que tu equipo es bastante malo en eso. Entonces capaz te sentís un poco indefenso. Es mi amigo el CM, así que después se lo voy a trasladar. No, no. No, mentira, te estoy cargando. No, no lo conozco. El día, Manu. Y vayala, que bueno. Bueno, seguimos. Bueno, 69 me gusta, 140 personas, quiero llegar a los 100, ¿eh? Hacemos la carrera a los 100. Sí, obvio. Igual es tan fácil, o sea, hay 140 personas. Sí. Yo creo que el que está viendo y todavía no le digo a los me gusta. Y me encanta que comenten, que comenten y participen, porque estamos en lo que opinan. Estamos arrancando la primera media hora del programa. Eso me dio vuelta. Sí, en esta mañana de Tice Sports, después se vendrá el programa de Riva, después el de Boca. ¿Tienes cosas para poner? Claro, por favor, porque van subiendo los me gusta, pero necesitamos llegar ya a los 100 con tanta gente que hay conectada del otro lado. Así que les agradecemos, como siempre, por estar también allí acompañándonos esta mañana. El que estuvo confiado en el grupo de Riva es Nacional de Montevideo, ¿no? Mirá esto, porque Nacional sí creo que estuvo con cierto optimismo, pese a que le haya tocado Riva. Me da la sensación, en base por lo menos a esta imagen que vamos a mostrar ahora. Pasaportes listos, ahí vamos, Libertadores, el club gigante. Sí, le viene costando mucho. Eso es mucho más leve, eso no es nada. Nada, es un mensaje sutil. Me gusta la materia. Pero es un mensaje para los hinchas. También para transmitir cierta confianza en un momento en que estaban todos a la expectativa, ¿no? Todos los hinchas de todos los clubes que participan en Copas, atentos a lo que era el sorteo. También es cierto que tanto Nacional como Peñarol le viene costando mucho competir. Sí, sí, sí. Y el mate que dice ahí, tranquilos todos, ¿no? Tranquilos todos. Tranquilos todos. Me gusta, me gusta la inscripción. Tranquilos todos y... Bueno, Nacional que fue rival de Boca la Copa Pasada, en octavos. Sí, pero no compitió, más allá de llegar a los penales, que me parece que fue más porque Boca no pudo ganarlo, ni acá ni allá. Pero para mí, Lauta, esto, o sea, esto hasta ni siquiera lo podríamos haber puesto, porque deben todos los equipos haber puesto a vos, ¿sí o no? ¿Qué cosa? ¿De tranquilos todos? No. ¿Vos decís que en Venezuela tienen un... Te está diciendo que no le gustó... No, 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 no hablaba del tema, hablaba del tuit, ¿o no? ¿Vos decís todos los equipos? Todos los que están jugando en Libertadores, ¿no? No sé. ¿Por qué? Pasaportes listos. Ahí vamos. Ah. Ahí chapamos. Está bien, no, bueno. No, creo que... Bueno, se está poniendo la rutina en vivo, digamos. Sí, 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 sí. El tema del posteo Nacional tiene que ver con el... Oh, no, Lauta. La insignia, tranquilos todos. En el momento que por ahí había cierta preocupación, porque a Nacional le tocó River, le toca Libertad, transmitir optimismo. Sí, sí, está muy bien. Yo digo, también es una postura que Nacional asume sabiendo que tiene la responsabilidad de ser segundo en ese grupo. Porque Nacional, o sea, decíamos también, yo creo que River, el único que lo puede complicar más o menos en Uruguay es Nacional. Y quizás en Paraguay Libertad también. Sí. Pero Nacional tiene que saber que el segundo de ese grupo tiene que ser ellos, digamos. Pero igual me parece que dentro de todo el grupo de River ahí es accesible. Yo me quedo con... Después el grupo de San Lorenzo me parece el más complicado. A Estudiantes de la Plata le ha tocado un grupo que no sé la actualidad de gremio, pero después tiene de Strongest en la altura y Guachipato de Chile que debería ser un rival accesible. Pero Estudiantes también tiene un sorteo que tiene que viajar a Brasil y a Bolivia. Es un factor común en el sorteo de los argentinos. Brasil y la altura o viajes largos. Por eso les decía. ¿Qué es peor? ¿Un viaje con altura? ¿Un rival con altura? ¿O un equipo que tenga trayectoria y recorrido en la Copa? Yo creo que depende mucho de la actualidad del equipo. Porque si vas al repaso con el grupo de Boca, la verdad es que no hay un cuco que le haya tocado. No, 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 seguro que no. En el grupo de Boca está. ¿Vamos a repasarlo? Dale. Sí. Fortaleza. Nacional de Potosí. Y Esportivo Trinidense. Este grupo yo creo que en principio la dificultad que tiene es ir al norte de Brasil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es una cancha complicada, con calor, rival de Brasil, que juega el Brasilegrado y ya de por sí es complejo, con muchos argentinos. Lo dirige Voivoda. Lo dirige Voivoda. Nacional de Potosí tiene inevitablemente el camino a Bolivia. No sé si es igual el grupo de la muerte como se dijo, si están así. No, no es un grupo de la muerte. ¿Y cuál sería el grupo de la muerte? Para Boca, no. No, 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 yo creo que Boca en este grupo debería clasificar. ¿Quieren repasar todos los grupos? A ver, dale. De arriba. Porque aparte, hay mucha presencia argentina, como decíamos, en el grupo. Defensa y Justicia, Independiente, Medellín, Universidad, César Vallejo, Always Ready. Este grupo para mí tiene el peso de la altura que decimos, bueno, Defensa y Justicia capaz es el mejor equipo que le viene a esto, pero bueno, hay que ir. No, lo que tiene Defensa también, ahí es mucho viaje. Sí. Muchos kilómetros por recorrer. En el grupo Vesta, Cruzeiro, Unión La Calera, Universidad Católica de Ecuador y Alianza. No, yo ya tengo el grupo de la muerte, ¿eh? A muerte convencional, mira. Internacional, Delfín, Belgrano, Real, Tomayapo. Es este. Sí. Este es el más difícil. Yo creo que sí. Yo creo que es complicado. Vamos piratas, ¿eh? Por los viajes, por, bueno, Inter. Yo creo que Inter es un equipo que se reforzó tan bien que podría estar en la Libertadores. Tranquilamente. El equipo que tiene Inter es un equipo para pelear la Copa. Claramente el rival a vencer de Belgrano es Inter, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Aparte clasifica solamente uno. Eso para mí es lo más difícil de todo. Igual a mí lo que me divierte en estos casos es que cuando pensamos en los viajes, en la lejanía, en la categoría de los rivales, no analizamos que los rivales también tienen que venir a la Argentina. O sea, Belgrano, por ejemplo, en el grupo de Belgrano, Delfín, Inter y Real, Tomayapo, tienen que venir a jugar al Verdi, que al Verdi es... Es lo que te decía central, boludo. Claro, sí, 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 coincido, pero bueno, también es... Belgrano que todavía no tiene técnico. No, también es cierto. Se habla de Munúa. Ese me hiciste acordar. Después es otro tema también, cómo rotan los técnicos, ¿no? El grupo... El de arriba no lo comió. El de Boca. El de Boca, claro. El grupo paranaense, Danubio, Esportivo, Ameliano, Rayo, Zuliano. Bueno, Ameliano y Zuliano, es complicado. No, este equipo no, este grupo yo lo veo tranqui. Bueno, no hay argentinos, también es... Este también es importante, ¿eh? Argentinos, Corinthians. Yo creo que este es el de la muerte. El cruce con Corinthians, que ya lo tuvo el año pasado. Y que tiene un antecedente aparte con conflicto policial de por medio. Tenés dos campeones de América y un finalista, que es nacional de Paraguay. Claro. En ese momento, no. Yo creo que este grupo es complejo. Yo creo que hay algo, hay un factor también fundamental, no solo para argentinos, también para Defensa y Justicia y Lanús. Al no ser de los equipos que por ahí más... No sé si... No quiero entrar en la chiquita de, ah, bueno, es más chico, más grande el club, qué sé yo. Pero no son clubes que tengan peso, tal vez, en la liga... Claro, presión en la liga argentina, entonces por ahí van a ser afectados por cambios de días. Bueno, ¿cómo le pasó? No sé si se acuerdan el año pasado. Porque arriba de la boca, perdón, termino con esto y ya está. River y Boca siempre van a estar favorecidos con cambios de día para que descansen más. Digamos, la verdad, siempre es histórico. Siempre pasa que les cambia los días. O sea, Defensa y Justicia, a Argentina no le va a pasar lo mismo y tiene más viaje. O sea, que... El año pasado, Maki, en la sudamericana, a Gimnasia de la Plata, no sé si se acuerdan lo que lo recontra cagaron. Decilo, sí. Sí. ¿Cómo lo cagaron a Gimnasia de la Plata? Bueno, no está el Abuel Domínguez, que ayer comentaba siempre en el chat que el robo con Rieger, pero fue insólito, y no solo con las tarjetas, ¿se acuerdan que después quedaba lo de Tarragona, la suspensión, los fallos que salieron? Este, sí, de hecho, Tarragona... Y eso tiene que ver con esto que dice Maki, el peso que también tiene gimnasia, que puede llegar a pelear ahí, eso es la queja de los hinchas también. Bueno, este es el de Lanús, Cata. Sí, Lanús, Metropolitano, Cuyabá y Deportivo Garcilaso. Luz, ¿te gusta ese grupo? A ver. Tenemos hincha de Lanús. Sí, la verdad que sí. Metropolitano ya los enfrentamos antes, y lo que me parece duro igualmente de la Copa Sudamericana, como para agregar, que por suerte no nos tocó un rival difícil, porque clasifica a uno. Bueno, hubo una Sudamericana que nos había tocado gremio, que claramente siempre nos gana, lamentablemente, y nada, nos afectó a eso porque era el rival de jerarquía. Claro, el segundo, esto es bueno recordarlo, perdón, Cata, el segundo del grupo de la Sudamericana va a dieciséisavos con los terceros de Libertadores. El formato desde el año pasado también hace que... ¿Cómo, cómo? Decime una vuelta. Claro, el primero del grupo en Sudamericana, claro. El primero del grupo en Sudamericana, por ejemplo, en este grupo, ojalá que sea Lanús, que es el argentino. Sí. Se mete en octavo de Sudamericana. El segundo, vamos a poner Metropolitano, juega con los terceros de Libertadores. Para entrar a la Sudamericana también. Es como una fase previa más. Claro, el tercero de Libertadores, el tercero de cada grupo de la Libertadores, pasa a la Sudamericana para jugar con los segundos de cada grupo de Sudamericana, dieciséisavos de final. Es como una vida más que tienen ahí. Exacto. Y después, los que clasifican ahí se enfrentan con los primeros de Sudamericana en octavos de final. Por eso también te decía que es injusto lo de Godoy Cruz, porque incluso el que sale tercero en Libertadores tiene una chance de Sudamericana. Y Godoy Cruz, que es un campañón como para meterse en fase previa de Libertadores, se queda sin nada. Claro. Bueno, y el de Racing. Con lo bien que viene. Claro. Y este es el de Racing. Racing, sí. Racing, Coquimbo, unido, esportivo, luqueño y bragantino. Racing, que también, de la misma manera que hablábamos de Boca y esto que mencionó Riquelme, que tiene que alcanzar la final por lo menos, se propuso este año pelear la Copa Sudamericana. Es como la gran meta, lo dijo Costas, que quiere ganar un torneo internacional. Creo que tiene un gran plantel para que... Sí, sin dudas. Creo que la Copa Sudamericana, los que están obligados a pasar, digamos, para no poner más, pero los que quizás uno ve en una posible final son Racing y Boca. Y Boca, sí, sí, Racing tiene un plantel de sobra. Creo que por eso tuvo uno de los mejores mercados de pases de fútbol argentino. No le está yendo tan bien para mí como debería, por lo menos, por las incorporaciones que tiene. Pero sí, también concuerdo, Catita, que para mí, por lo menos cuartos de final, los dos equipos tienen que pasar. Son rivales difíciles muchas veces, como decíamos, por la distancia, por la altura. Esto es el posteo de... Le dejó un recuerdo porque... ¿De Fortaleza? Sí. A ver. Están todos rápidos en Twitter, ¿viste? Sí. ¿No te gusta? ¿No te gusta tampoco si es Brasil? No, no, es que no lo entiendo porque no entiendo portugués. Bueno, dice... No, yo tampoco. Quizá dice te quiero mucho, Boca, señor. Y todo. No, le trajo un recuerdo, porque ¿de cuándo es este recuerdo? 2010, un amistoso. Un amistoso de Fortaleza con la reserva de Boca, que Fortaleza gana 3 a 1. Bueno, nos vemos pronto de nuevo, le dicen una foto. Un raro, raro esta chica. ¿Quién está con la 10 de Boca? ¿Sabés qué? Yo, si me la tengo que jugar es Serviti, pero no sé. Ah, por lo zurdo. De espalda, me parece. Parece que no es rodete. La formación queda... Igual es raro esta chica, no, ¿no? Porque está jugando con la reserva, un amistoso. O un amistoso. Foto pincelada, foto pincelada mal. Evidentemente, Fortaleza la toma como partido oficial con Boca. Es la reserva. Ahora vamos a ver la formación que... Muy difícil, aparte, encontrar algo de este partido. Sí. Porque solamente Fortaleza le dio importancia. Claro. Ahora vamos a compartir. Me parece demasiado agarrado. Sí, sí, porque estos equipos lo que les pasa muchas veces es que prefieren jugar con Boca, con River, con los grandes, porque implica... Igual Fortaleza ya es un equipo que se haga... De hecho, es el subcampeón de la última edición. Pero se genera también esta sensación de que estás enfrentando a un equipo grande y que eso te marca también para la historia. A Fortaleza le pasa. De hecho, a Nacional Potosí también le pasa. En el caso de Boca. A ver, este es el amistoso internacional. Esta era la formación, la data que había en el canal de YouTube que tenía los goles de este partido. No, no. Renda 97. Me encanta lo del público. 7.997 pagantes y 1.018 que no pagaron. Claro. Espectacular. O sea, entró gente sin pagar. Bien. Y aparte te lo ponen y todo y lo tienen contado. 1.018 entraron sin pagar. ¿Por qué los dejaron entrar encima? Bueno, no sé. Protocolo. Igual se lo tomaron tan en serio que hasta las tarjetas amarillas están contabilizadas. Y ahí está. Ahí está. Para mí hubo un tema de casi una estafa, te voy a decir, de Boca. Porque era, Fortaleza estaba festejando que había ganado un estadual y ellos lo vendieron como un amistoso con Boca y mirá lo que era la formación. Era la reserva. Bueno, Arbiti no estaba. No, no. Cualquier cosa, dije. Me parecía Arbiti. No, no sé. ¿Quién era Mati de ahí? No sé. Sánchez Nino me pusieron. Sánchez Minio. Lo brasilizaron, ¿no? Sánchez. Sánchez. Es como que lo portugilizaron. Sánchez Nino. Sánchez Nino. Filipe que era el... Delantero que se formó en Huracán y se lo llevó Boca. Creo que en condición de libre. Después jugó en Ferro en Primera División. Sí, ¿no será Sánchez Minio el de la foto? ¿Con la 10? Puede ser, que era el más conocido. Puede ser. Puede ser igual, sí. No, pero es excelente que ellos lo tomen como esto, como un partidazo. Y bueno, ese que decía el tuit era, es quien vivió, vivió. Lautaro Acosta, perdón. Lautaro Acosta es ese. No, Luciano no será. Luciano Acosta. Ah, y Luciano Acosta no será el de la 10 porque... Puede ser. En el chat dice un Cañete. Cañete o Cusco. Fortaleza que fue finalista de la Sudamericana. Claro. Que termina ganando la Liga de Quito. El año pasado en Punta del Este. Este... Ahora, pero... Y aparte era medio con Chicana porque les decía que dice, quien vivió, vivió algo así. Quien vive, vivió. Era el mensaje original. Y Boca le había dicho, ¿qué, maestro? No, pero tipo... Claro, tipo el que resistió. Pará, ¿y cómo salió el partido? 3 a 1 ganó Fortaleza. Cañete, dicen acá. Ewa me manda un mensaje de corrupción y me dice, es Cañete. ¿Es Cañete? Sí, sí. Martín también dice, debe ser Cañete. Cañete. O Cusco. Bueno, me gustó lo de la final de en Punta del Este muy top. Yo creo que, pará, no creo que eso no coincide con lo que es una noche de copa. Yo estaba ahí. Claro, pero no es una noche de copa en Punta del Este. No es noche de copa. Cero, cero. No es Punta del Este. No es sushi. No es manta en la tribuna, perdón, pero así. Y no es Nacho Cochera. Claro, les pedimos a la gente, la consigna del día tiene que ver con esto. Tiene que ver con qué implica una noche de copa. Qué se hace en una noche de copa. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de arranque. Un árbitro venezolano localista en un estadio que le cobra tres penales a Boca al primer tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una, caminar desde Cabildo y Juramento, todo hasta Libertador a la cancha de arriba con una birra en la mano. Bien, sí. Comer nachos con llegar en tu casa. ¡No! Yo, Mati, te voy más comiendo nachos con llegar como yo. No, no. Que caminando con una birra. Puede ser. Eso seguro. Miren las capicetas de los rivales de Boca. Esto es muy bober, ¿eh? Muy bober. Momento bober en el magazine. Momento bober total. Arriba Nacional Potosí. De River. Porque si le gana a Potosí lo van a cargar por la camiseta. Obviamente. Chicos, el escudo es igual. Hasta la tipografía. Y abajo, esportivo trinidense. Tremendo. O sea, cuando... No entiendo por qué me miraste así, Lauta. Es igual. Es muy parecida. Miré, por eso estaba mirando ahí. Por tema escudo es más parecido claramente a Potosí. Porque aparte tiene la tipografía. Y la letra, la tipografía es la misma. Aparte dice caro. Es igual. Igual, esportivo trinidense también tiene... O sea, claramente no es tan parecida. Es la camiseta de Boca de un club del ascenso. Con 20... Con 20... Sí, sí, publicidades. Sponsors. Pero también la banda del medio es más ancha. Y hay algo con los estadios también, ¿no? Sí. Sí, por la altura que va a tener Boca en el Estadio Víctor Agustín Huarte. Así se llama el estadio de... ¿Cómo se llama? Potosí. Potosí, perdón. Que, bueno, van a tener que viajar a uno de los estadios más altos de Latinoamérica. Mismo se publicita de esa manera. Este estadio... Claro, se vende así frente a una de las particularidades de Bolivia. Ir a un estadio de exactamente 3.800 metros, chicos. Y capacidad para 3.000 personas, nada más. Sí, y el segundo, ese es el estadio paraguayo de... Trinidense, sí. Exactamente. Es un equipo que es muy modesto, ¿eh? Ha tenido un recorrido muy breve en la primera división de Paraguay. En su momento descendió. La primera vez que jugó en primera fue en el 94. Y ahora ascendió del 2022 y logró mantenerse con la base, que consiguió justamente la vuelta en la máxima categoría. Sí, lo dirige José Arrúa. Está ante último en la Liga Paraguaya. Sí, y la... ¿Cómo se llama? La particularidad que también en el escudo de Trinidense tiene también muchas estrellas. No se sabe muy bien. Tienen seis. Tienen seis estrellas. Bueno, bien. Esos clubes, viste, que tiene la... Esa cosita que tope... Bueno, metamos todas las estrellas que tengamos. Viene encima de perder la Copa Paraguay. Sí. Que disputó la final y era también una sensación muy importante porque, bueno, obviamente, más allá de esas estrellas que tienen que ver con títulos de campeonatos del ascenso, acá estaba disputando un torneo muy importante como es la Copa Paraguay. Sí. Y el estadio dice 3.000 personas, pero en realidad es 2.700 personas. Ah, se redondea para arriba. Sí, se redondea para arriba. Así que, bueno. En Twitter redondea. Claro, ahí para poner el tweet y para que sea el llamado de la atención. Pero, bueno, gran desafío para Boca. ¿Cómo hace Boca para ir hasta allá? ¿Cuánta gente lleva? ¿Cuánta gente le van a dejar entrar? No, no sé. No, imposible. Porque si son 2.700 personas. Y entre los locales y la visita, porque van a querer vender entradas. Bueno, pero pará, hay que ver si juega en condición de local o en todo caso tal vez se va a un estadio en el que pueda recibir más hinchas. Lo que yo quería saber, esto, ¿cuándo se sabe las fechas? Ya deberían estar estos días. Estos días las fechas de los partidos ya. ¿Se tiene que arrancar ya esto? Sí, sí, la primera semana de abril arranca. Así que ya deberían estar dentro de poco las fechas ya publicadas. Respondiendo a la consigna del día, dice, noche de copa es subirse al 130 con una lata en el bolsillo y te va al fondo del bondi. ¡Ah, tremendo! Ahí. Sí, sí, sí. Con la bandurria. Bueno, me quedé pensando, redondear para arriba. ¿Cuántas veces habremos suplicado que nos redondeen para arriba? Sí, en la facultad, en el colegio. A mí me pasó una vez que se aprobaba un final con 60 y me saqué 59. El cálculo matemático era 59. Y me lo aprobaron, por suerte. Claro. No, no lo quiero decir mucho porque ya veo que están escuchando. Y después se lo revisan. Sí, sí, sí. Y después lo revisan. No, 60 se aprobaba y 59 fue la nota. O sea, fue... No, bueno, no te puedo reentender para abajo. No, jamás. 2.700 personas, chicos. Muy, muy chiquito el estadio. A mí una vez con el tema de Mati me pusieron 0,47. No, ya está. No, una enferma. Ni siquiera un uno. Una persona que estaba mal de la cabeza. 0,47, ¿me podés explicar? Contaba por... No, no, era una mina que te juro te arruinaba la cabeza. Veo que no lo superaste porque te enojaste todavía. ¿Te parece normal? 0,47. Odio, flaca. Ponemos uno. Para... Sí, o un cero, qué sé yo. 0,47, me diás. Para que tengamos más o menos relación de cómo es el estadio al que va a ir Boca, tal vez, es más o menos como el de Riestra. También, 3.000 personas y también tirando para arriba. Pero el tema no es solamente, no es solo la capacidad, también es el vestuario, por ejemplo. Claro, también. Es que yo creo que por eso puede pasarse a otra sede del partido. Claro, por las comodidades, la transmisión, hay que ver si tiene las suficientes posiciones para las cámaras, la iluminación. No, Martín. Las delegaciones grandes como Boca te llevan muchas personas, no solamente los auxiliares directos del plantel. Sí, la gran noticia que tenía el estadio Martín Torres, de 3.000 espectadores, es que pusieron luces. Ah, han colocado eso. Novedad. Sí, era la novedad de este último tiempo. Bueno, ahí le saca una diferencia a Riestra que todavía no tiene. Exactamente. Es verdad. ¿Viste a la cancha de Riestra? No, no la conozco, pero de afuera, de haber ido a San Lorenzo y afuera está la... Bueno, volviendo al tema del grupo de Boca, que estos son los rivales los que contaban aquí recién en los estadios, lo que dijo ayer Riquelme, y ¿ustedes creen que a Boca le alcanza solo con llegar a la final de la Sudamericana? Porque Almirón, por ejemplo, no le alcanzó con la final de los jugadores. Esto porque Riquelme ayer dijo una buena Sudamericana sería llegar a la final. ¿Ustedes creen que llegando a la final de la Sudamericana ya está cumplido el año el objetivo de Boca? No. Ahí dependería también de cómo le vayan en el torneo local. Claro. En este momento Boca no está clasificado, ¿o no? Boca tiene que ganar al menos uno de los torneos para poder jugar la Copa Libertadores de 2025. Me extraña con la remera que tenés puesta igual, ¿qué digas eso, eh? ¿Por qué? Y porque la filosofía tuya debería ser, alcanza con competir hasta el final, a la final de la Copa. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no, no. ¿Vos te imaginás que ayer hablábamos del 1 al 10 cuánto había valorado el hincha de River la Supercopa? ¿El hincha de Boca sale a festejar si juega la final de la Sudamericana? No, no sale a festejar la final, sale a festejar si se gana. Pero más a mi favor, Brian, yo creo que tiene que ganarla sí o sí, no puede aspirar a... ¿Y entonces? Por eso te digo. O sea, no me... Digo, dependerá de lo que haga la Copa de la Liga, ¿no? A ver. La Copa Sudamericana tiene que ganar. No es ganarla o nada porque después en 90 minutos, si vos llegás a la final, puede pasar cualquier cosa y digamos... Ahora... Después entran los condicionamientos de evaluar si la temporada fue positiva o no, en función de cómo le fue en la Copa Argentina, Copa de la Liga, la Liga Profesional... Boca está obligada a ganar la Copa Sudamericana. Bueno, ahora seguimos con ese tema porque lo tenemos a Gastón Edul, que ayer también lo tuvimos. ¡Oh, qué grande! Nos divertimos mucho, está desde Filadelfia. Con beca. Gasti, ¿cómo va? Cambiaste la campera. Para todos. Cambiamos la campera, pero sigue habiendo campera porque hace un frío de locos. Hoy amanecimos con 2 grados bajo cero, tenemos en este momento de sensación térmica. No entiendo cómo hace la gente para vivir con normalidad en una ciudad en la que hace tanto frío. Y encima dicen que ahora hace calor. Es decir, yo no sé lo que es el frío para ellos. Aparte vos odiás resfriarte. Pero la gente igual está abrigada. Yo tengo una muy buena pregunta para... ¿Ves que la gente está abrigada? Yo tengo una pregunta para vos, Gasti. Sí, sí, maqui. Porque yo crecí en una ciudad que hace mucho frío, como es Bariloche, el sur argentino. La clave de la situación es si hay humedad o no hay humedad. Si está humedoso el tema, ahí sí es un bajón. No pasa nada, te pones entonces... No, no. Si el frío es seco, te pones una campera y ya está. Es así. No, no, acá el frío es seco. Habla la Patagonia. Igual cara profunda en los huesos. Claro, ella es patagónica, entiende absolutamente todo el frío. Claro, no, no. Ah, bueno, campera, es así. Claro. Y... Sí, no, obviamente campera. Pero qué pasa, a uno le gustaría... Sí. Un tip más tenés para mí. Calzocillo largo. O calcita. Claro. Calza, claro. Bueno, no tenemos... Y de hecho con Nacho Marcillas, el camarógrafo, dijimos hoy de ir a comprar. Nacho, calza para el día del partido. ¿Por qué? Y sí. Y sí. Porque a uno siempre le gustaría con la cobertura de la selección estar acostumbrado a camisas, a saco, a estar un poco mejor. Pero realmente no se puede. Hace mucho frío y no tiene sentido. Y por esa... El día del partido, bueno, ahí es otra cosa. Gasti, por esa entrada fue que estaban los jugadores ayer, que veíamos las imágenes. ¿Ya están todos? Claro. Claro, no están todos. Faltan dos. Valentini, que va a llegar a la 1 y media de la tarde de Argentina. Y Guido Rodríguez, que va a llegar a 3 y cuarto de la tarde, más o menos. Faltan dos. Están casi todos. Y falta Claudio Chiquitapia, que va a llegar hoy por la noche. Claro, que estuvo en el sorteo. Y ya se completa la delegación de Argentina. Veía en Twitter que decías que el que tenía muchas chances de sumar minutos, la posibilidad era Garnaccio. Sí, principalmente porque no está ni Messi ni Dybala. Y eso le abre una puerta a Garnaccio para sumar minutos. Con esto no quiero decir que vaya a ser titular, sino que va a jugar. Garnaccio ya tuvo varias convocatorias en las que viajó y jugó poco. Él debutó en Indonesia con la camiseta de la selección argentina. Después lo hizo también en el estadio Monumental por eliminatorias. Y yo creo que de a pocos Caloni va a ir aumentando la consideración en él. Y va a terminar jugando un rato más. Es una gira para que Garnaccio juegue un poco más. Facundo, Buenanote también. Y hasta inclusive para que pueda debutar Barco en la selección mayor sumando algunos minutos. Yo a Barco lo veo sumando minutos, pero poco. ¿De lateral o volante, Gastón? ¿Cómo se maneja Caloni? Yo lo veo de lateral. De lateral, bien. Gastón, ¿existe la posibilidad también de que sea doble 9 con Lautaro y con Julián arriba? Sin Messi, lógicamente. Sí. Sí, totalmente. Principalmente porque cuando Leo no estuvo contra Paraguay, por ejemplo, Scaloni eligió a Julián por afuera y a Lautaro de 9. Yo me acuerdo que en esa semana de previa estábamos hablando en el 6 del doble 9 todo el tiempo. Y alguien del cuerpo técnico de la selección nos dijo, no, basta decir doble 9, Gastón no es doble 9. Es un delantero por afuera y no por adentro. Pero para nosotros es un doble 9. Pará, pará, pará. Te banco te digo. Así te dijo, basta de decir doble 9. Sí. Sí. ¿Dónde está el doble 9? No es un doble 9, me decía. Claro, pero indignado por la interpretación por ahí, ¿no? Que se hacía desde afuera. Indignado. Pero igual vamos a seguir diciendo doble 9. Porque son dos delanteros. Lo que tiene claro es que Julián en el Manchester no juega de 9 y eso es lógico. Y Lautaro sí. Vieron que Pepa, Julián lo pone de extremo, de interno, de media punta. Sí, de todo. De 9, de 9. Y porque claro, tiene mucha... Contra el Liverpool jugó, por ejemplo, con Haaland de referencia y Julián hizo la banda izquierda. Claro, totalmente. Por eso, si Scaloni elige a Julián, va a ser Julián Lautaro y alguien por izquierda. En el último partido oficial en el que faltó Messi, o mejor dicho, en el que jugó un rato solamente, fue contra Paraguay, fue Julián Lautaro, Nico González. Ahora, cuando Messi no jugó nada, Di María lo reemplazó. Claro. Que fue contra Bolivia, que pidió juego por la derecha, después eligió un 9 y a Nico González. Lo que tiene Nico es que hace 6 partidos que es titular con Argentina. Ya es un titular. Sí, porque desde que volvieron los partidos de la selección post-Catar, él entró y se metió 100% en la titularidad sabiendo lo que le gusta a Scaloni también. Y antes del Mundial también jugaba siempre. La realidad es que pierde el lugar por una fatalidad de la lesión. Mirá, es imposible no pensar que Nico González en el Mundial hubiese jugado mucho, porque estaba claro. En la previa se veía y ahora el post lo confirma. Tiene razón, Cata, de que volvimos al Mundial, que Nico jugó siempre. Lo que tienen estos amistosos Gastón es que también creo que van a permitir que jueguen algunos que no han jugado tanto en el último tiempo. Caso Garnaccio lo decías, pero yo imagino que también Bonanotte puede llegar a tener minutos, que Carboni puede llegar a tener minutos. Por la categoría de los rivales y también porque es una oportunidad para Scaloni ir probando cosas nuevas. Totalmente. Acá hay varios jugadores que tienen su primera convocatoria. Valentín Barco es uno, Nicolás Valentín es el otro. Carboni tuvo una contra Panamá y Curacao después del Mundial, pero directamente para la mayor, yo consideraría que esta es la primera. Mira, a ver, Scaloni lo que suele hacer con los jugadores nuevos que se incorporan a la selección de a poco es que justamente lo lleva muy de a poco y no se siente presionado y se deja llegar por el ritmo de nadie de afuera. Yo me acuerdo que cuando hablábamos mucho de Garnaccio, que en un momento era el único tema de conversación, cómo jugaba Garnaccio y el jugador español que captó a Argentina, que lo tenía que hacer debutar para que no se le fuera. Sí, Scaloni también en alguna gira nos decían off como que hablamos mucho de Garnaccio y teníamos que hablar más de lo que ya estaban. Él hablaba de Palacios, por ejemplo, para el Mundial. Y por eso digo que capaz que Valentín viene y viaja y capaz que no juega mucho, seguramente no va a jugar mucho o seguramente no juegue. ¿Por qué ha pasado eso? Jugadores que viajaron y no jugaron. Yo a Garnaccio y a Buenanotte hoy los pongo en otro escalón. A Buenanotte los pongo sobre todas las cosas en otro escalón, que para el cuerpo técnico de la selección argentina es uno de los delanteros con más futuro y que va a estar en la selección mucho tiempo, por lo que consideran ellos. Garnaccio también está ahí y para mí hay una línea intermedia que es Carboni y más atrás Barco y Valentini. Gasti, te pregunto, sacando desde lo informativo de la selección, que bien nos contaba recién cómo se llaman las semanas de entrenamientos, ¿Vos cómo estás haciendo? ¿Estás parando cerca del hotel de la selección? ¿Cómo es el día a día ahí cubriéndolo? A 20 metros estamos, en el hotel al lado, estamos en el centro de Filadelfia. Mostráles el edificio, Nacho, ¿podés? A ver un plan más, sí, sí. Vamos a mostrar un edificio icónico de Filadelfia, que es el City Hall. Acá se grabó una película de Batman, en el City Hall. Datos. Acá todo tiene que ver con los superhéroes, ¿viste? Está muy cinéfilo, sí. Claro, la cultura yanqui es toda referencia cinematográfica, pero es así. Y la selección está en este hotel, que es el Ritz, que es espectacular. ¿Alguien vio la serie The Crown o no? No, oye, oye. Tenemos un montón de preguntas justo con ese tema, ¿eh? ¿Dónde está Kate Middleton? ¿Cuál va a ser la referencia? A ver. Bueno, acá, ¿dónde? Hablen de Kate. No, digo que este es el Ritz, el hotel de la cadena de Momo Al-Fayed, que tenía el Ritz de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si no vieron la serie, no vieron la serie durante la referencia. Es el hotel de Al-Fayed. Es el hotel de Momo Al-Fayed. Bueno, después mirála que va a estar buenísimo. Mirá este, se está muriendo de frío. Ponchalo a este. A ver. Porque no me creen ustedes. Piensan que estoy extrayerando. No, todos con café en mano. Tiene guante, gorrito. Gorro. Sí. Che, pará, porque acá... Ella viene más... Más abrigada. Está recurtida. En el chat preguntan si es verdad que de Paul llegó con... Porque yo no vi la imagen, ¿es verdad? Sí, sí, es verdad que bajó con Bermuda. Sí, increíblemente es verdad. No lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Pero la faixa de dos. Igual después al toque, al instante, adentro se pone el camperón. Y saben que es el momento de atención. Claro. Que todos miran cómo están vestidos. Entonces vienen todos con buena ropa y después se cambian. Gasti, tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que Messi no está convocado para estos amistosos, ¿va a ser Di María el capitán o por ahí Scaloni está pensando? ¿Vos qué pensás respecto a la cinta? ¿Quién la puede llevar? No. Di María y en segundo lugar Otamendi. Ah, genial. Si no está Messi ni Di María en cancha va a ser Otamendi. Y si está Di María va a ser siempre Fideo. Ah, un Fideo. Hasta ahora, hasta la Copa América va a ser así. Y en la Copa América también. Después cambia, obviamente, porque Fideo no va a estar. ¿Y quiénes se juegan, Gastón, con estos amistosos? Una oportunidad pensando en la Copa América. Porque son prácticamente ya los últimos ensayos. No sé si el amistoso que hay con Guatemala ya tiene una lista definitiva de Copa América. Mirá, Peco, sinceramente, desde lo deportivo no es que Scaloni va a sacar muchas conclusiones de lo que hagan contra El Salvador y Costa Rica, porque es así. Lo que sí va a pasar es que en los entrenamientos, en el día a día, ya van tomando decisiones. Por ejemplo, en esta lista Guido Rodríguez no estaba y él ya estaba recuperado. Es decir, va a llegar hoy a las 3 de la tarde de última porque se bajó Palacios. Y que no esté Guido quiere decir algo también. Porque, ¿qué pasa? Al Mundial fueron 26, hay 26 campeones del mundo. A la Copa América van a ir 23. Ahí ya tenés 3 que no van a estar. Claro. Nico González y Lo Celso no fueron al Mundial y van a ir a la Copa América. Ahí ya tenés 5 cambios. Restá si querés a Papu Gómez, que no va a estar, que hace mucho no está convocado ni va a estar convocado a la selección argentina. Son 4 cambios. Entonces, un recambio ya obligatorio vas a tener. Pero no esperemos un recambio masivo de 10 nombres de diferencia o 12 con respecto al Mundial. Yo creo que se va a quedar entre 4 y 6 cambios como mucho. Y hay nombres de los cuales se va a hablar hasta el final para ver a qué lista van. Porque los Juegos Olímpicos simplifica las cosas para Scaloni. Porque no va a dejar a nadie afuera de un evento importante en el año. Claro. Por ejemplo, Garnacho. Si Scaloni decide que Garnacho no vaya a la Copa América, bueno, si no existiese ahora los Juegos Olímpicos, si Argentina no se hubiese clasificado, lo dejaba fuera de todo. Claro, se habrá otra chance. En cambio, ahora hablan con Mascherano, se ponen de acuerdo, hablan con los jugadores. Mirá, con Garnacho, por ejemplo, no va a ser la Copa América, pero va a ser los Juegos Olímpicos. Sí, siempre y cuando te lo sea el United para los Juegos Olímpicos. Obviamente que ahí va a ser un jugador importantísimo, sería la gran figura del equipo de Mascherano. Siempre y cuando te lo sea el United. Y ese va a ser el tema del que vamos a hablar todo el tiempo. Mascherano va a viajar en mayo a Europa y es el momento para decidir qué lista arma a los Juegos Olímpicos. A los Juegos van 18 jugadores, nada más. Es muy poco. Sí, nada. Muy poco. Y tiene que llevar a varios o muchos de los preolímpicos y sumar a los de Europa. Y va a depender mucho de los clubes. Por ejemplo, yo sé que ya están hablando con Brighton para que Barco vaya a los Juegos Olímpicos porque ven al Brighton inflexible, por ejemplo. Y así va a ser con todos. Finalmente, ¿sabes? Y ya has confirmado que no se suma Messi, Asti. ¿Por el tratamiento que decías ayer? No se suma. No, no se suma. Está confirmado. Va a seguir el tratamiento en Miami. A ver, lo único que puede llegar a pasar, que nos contaban acá, es que si él quiere el día del partido viajar para venir a ver el partido, obviamente que lo reciben. Pero no es la idea. Podés un vuelo de dos horas y media para ir y volver. Le va a convenir quedarse allá directamente. Más allá de las ganas que tenemos todos de verlo a Leo, como siempre. Que llegue bien a la Copa América, ¿no? Que aproveche este parate para terminar de recuperarse del todo. Claro, porque había dicho que por el tema de acuerdos más comerciales quizás tenía que aparecer en la gira, pero no. Mirá, no sé bien cómo es el detalle comercial de los amistosos. Sí, de la selección. Obviamente, claro, la selección por lo que genera Messi, por lo que significa, siempre tiene Klaus Lasconos sin Leo. Es decir, deportivamente y comercialmente afecta que no esté él. Pero no es el caso. Leo necesita quedarse allá recuperándose para lo que viene. Porque estamos cerca de la Copa América. Además, les cuento algo que se ha confirmado en las próximas horas, seguramente. Va a haber dos amistosos a Argentina en la previa de la Copa América en Estados Unidos. Uno el 9 de junio y el otro el 14 de junio. Seis días antes del debut, tal cual pasó en el Mundial. Porque muchos no se acuerdan que seis días antes de que Argentina juegue contra Arabia Sobita, jugó un amistoso. Sí. En Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes. Bueno, con el gol de Joaquín Correa, que después Scaloni dijo que tenía que cambiar la lista, que había jugadores lesionados. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Ecuador y Honduras, los rivales, 9 y 14 de junio. Por ahora son en Chicago y en Washington. Vamos a ver si eso cambia, pero los amistosos están firmados. Bien. Bueno, Gasti, perfecto. Seguimos ahí. Te van a seguir saludando, estás al aire todo el tiempo ahora en Teice. Por eso te pedía cómo venía tu día. Pero, ¿te llamamos cualquier cosa que pase? Cuando quieran, cuando les pinte, me llaman. Yo estoy acá. Vamos a estar acá todo el día, esperando a los jugadores de la selección. Al final, entrenamiento abierto. Esto es mañana por la tarde. Mirá, este también está abrigado, Nacho. Perdón, quiero mostrarle a la gente abrigada para no quedar como un tibio. No, no. Che, buena campera. Me gusta la campera, esa cotiza. Sí, la de Gasti, de nueva. No. La compra ahí, ¿no? Sí. Y mirá acá la pareja. Mirá, este también está reabrigado. Mirá uno, Nacho, va ahí con capucha. Te creemos, Gastón. Te creemos, te creemos, te creemos. Yo quiero mostrar que no soy un tibio. Mirá, ahí está como una gala. ¿Qué tienes? Mirá. ¿Qué compró? A la mañana esperando el bondi. Buen bigote. Andá a saber qué compró. Mirá esta onda que tiene Nacho de pantalón verde y pantalón beige. Mirá esa onda. Pero mirá qué pancha, matutina. Mirá la, mirá el condero. Está cruzando mal la casa, ¿no? Otro de poli. Otro de poli. Sí, este está cruzando acá. Uy, encima con Ginny, el frío. Muy bien con el casco, correcto. Esa está abrigada, muy bien. Perdón, Gastón, no contaste nada. Anoche, ¿qué se hizo? Salieron a comer, a tomar algo. Mirá, acá cierra todo a las 20 horas, a las 8 de la noche. Pero literal, ¿eh? Perfecto, a dormir, señor. Tenemos que cenar a las 7 y 40 de la tarde. Pasó otra la tarde, paio de la noche, porque cenan muy temprano. El día termina tan temprano que cenan a esa hora. Y en invierno cenan a las 5 de la tarde, porque oscurece 4 y media. Son horarios insólitos. Pozo, ¿no? Bueno, capaz. Pará, pará que hay un argentino. Vení, vení, vení. Ay, está. No, no, pará, pará, porque cayó un tipo con un mate. ¿Todo tranqui? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Escuchame, vos viniste ayer. Vine ayer. ¿Te llevaste firma o foto con quién? Rodri, Leán y Diu. Ah, míos. De Paul bajó sin abrigo, una cosa de loco. Vino a Miami, Leán. Buen look. Vino a Miami. Buen look. ¿Vos vivís acá? Vivo acá, vivo acá. ¿Hace cuánto? Hace 3 años, poné. ¿Esto es frío para los gringos o no es frío? Hace calor ahí. ¿Esto es calor? Sí, sí, sí. ¿Y entonces qué es el frío? Ya no, ha habido días de menos 10, menos 15. ¿Y hay nieve? Pero ahora está muy caluroso ahora últimamente. Escuchá, el mate, dame un mate, primero porque estoy muerto de frío. Segundo, ¿los gringos te toman el mate? Los gringos no, los que vienen de China o Hong Kong que están acostumbrados al té y esas cosas, sí. Se copan más, claro. ¿Pero les explicás que es el mate? Sí, les explico, les explico. Los llevo a todos lados, así que me miran raro. ¿Hincha de quién es? ¿Vos estudiás acá cerca o por qué viniste? Sí, estudio acá cerca y me desperté, tenía que venir para acá y dije, bueno, paso. ¿Hincha de qué equipo sos? Leproso. Muy bien, excelente. Tiene pinta de rosalina. ¿A Fideo lo saludaste ayer o no? No lo vi a Fideo. Ah, a Fideo no lo vi. Pero lo hubiese saludado igual. ¿Cómo hablas? Son jugadores que trascienden las camisetas, ¿no? Obvio, obvio, obvio. A Fideo y a Gio lo saludos. Chicos, ¿tiene alguna pregunta para nuestro amigo argentino acá? ¿A qué se dedica ahí en Philly? ¿A qué te dedicas? Estudio, estudio. ¿Qué estudias? Matemática y economía. Perfecto, matemática. Matemática, matemática. ¿Y laburás acá todavía no? Laburé un poco, pero todavía no. Mejor estudiar. Sí, sí. Y dormí un rato a la siesta, a la tarde. Y vi a la selección argentina. ¿Tiene entradas para ver a la selección el viernes? ¿Tenés entradas? Tengo entradas. ¿Está re maligna? Tiene el uso de la 3 en 3 y a todo. ¿Cuántos amigos? Somos cinco, me parece. Cinco argentinos. Ah, cinco argentinos. ¿Son los que estaban ayer? Sí, todos. Perfecto, excelente, bárbaro. ¿Hacen previa para el partido o no? Vamos a ver, vamos a ver, pero probablemente. Seguramente. Algo sí, algo haremos. ¿El estadio es muy grande o no? El estadio estuvimos ayer. Es grande, es grande, sí, sí. En Panamá hay 75.000 personas. Hay una persona que se quedó parada. ¡Vení! Vení, vení. ¿Qué se está haciendo? A ver si es argentina o no. Porque una persona se quedó parada. Figuré de ti. Vení, vení un segundo. ¿De dónde sos? Ahí está. Yo soy paraguaya, pero mi mamá y su familia es de Argentina, de Formosa. Copamos todo. Muy bien. ¿Sabías que acá está la selección argentina? Sí, me estoy viendo el trabajo y caminé por acá para ver si podía ver algo. ¿Hace cuánto vivís acá? Desde 95, tenía 6 años. ¿Conseguís chipa acá o no? ¿Chipa para comer? Mi familia hace. Sí, claro, obviamente. Pero no hay más en Nueva York. Yo amo Paraguay y Queens. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias. Se va con un más del tipo. Sí, tenia un acento entre guaraní y yanqui también. Sí, sí, sí. Ya había perdido un poco. No, no, olvidate, olvidate. Yo vuelvo cada vez que puedo, hablo siempre con mi familia, con mis amigos argentinos. ¿Hasta cuándo te quedas acá? ¿O tu idea es vivir acá? No, no, mi idea no es vivir acá. O sea, hasta que termine estudiar. Listo, perfecto. Bueno, hay argentinos, se acercan a Argentina. Igual no hay tantos como en otras ciudades, ¿eh? Es una ciudad muy norteamericana, muy estadounidense. Bueno, Gasti, gracias. Genio total. Hablamos hoy o mañana, ya sabés. Chau, chicos. Dale, vamos hablando cuando quieran. Un abrazo grande, chau. Sí, ¿sabés lo que me quedé de Gastón en la calle viendo los looks? Y me quedé con ganas de repasar los looks. Dale, vamos a ver, ¿sabés? A ver, porque esto... Esa es la llegada de Paul. Mirá cómo llegó, aparte de vestido, que lo decía por el frío. Mirá, ahí estamos. No, no lo culo. Para mí, de Paul... Ah, este no es de Paul, el que está en la espalda. Ahora viene. ¿Ese es Walter Benítez? Ya el que está en Mangacort. No, no. Flasheó, flasheó Miami. Dijo, ah, bueno, Estados Unidos, vamos a donde juega Messi. Pero no puede ser ni verdad eso. Si hasta dónde está muriendo de hipotermia. No lo puedes hacer quedar así. Igual para calefacción en el auto, calefacción en el hotel. Ya está. Sí, ya está. Es solamente los 10 metros que camina de... No te vestidas así. ¿Qué tienen que ver? Qué malgo. Mirá, está re fachero. Fíjate, el utilero está de Camperón. Claro, es verdad. Es que no... ¿Quieren ver un poquito más de los otros? De verdad, eh. Vamos a ver un poquito más, eh. No, no, me matan porque... Este es buen look también. ¿Dónde dijo Miami para mí, eh? Dijo Miami, miráte. Dijo re Miami. Dijo, ah, listo. Sí, sí, sabés que sí. Vamos a donde juega Messi. Ya fue, tipo... Y acá tenemos algunos más, ahora lo van a ver, de cómo llegaron, que estaban abrigados para que vean la contracara, ¿no? Claro. De Paul. Claro, acá hay un poco más de... O sea, y tampoco están abrigados, busito. Che, cómo está el oversize, ¿no? Sí. Sí, hace rato ya. No sabía. ¿No te gusta vos la moda oversize? No. ¿Somos de los slim fit? Sí, tampoco me voy ajustado porque no me da, viste. Pero me llama la atención. Son buenísimas estas chabones. ¿Quieren ver Francia también, cómo llega Francia? A ver, eso te lo vi. ¿Viste cómo están posando? Tipo, todas vestidas bien. A ver. A ver, los franceses. También Francia está con el conflicto de los Juegos Olímpicos. Leía unas declaraciones mientras venía para acá de Henry, hablando de lo complejo que es contar con Mbappé, Griezmann y Giroud, que son los tres que quieren. Mirá el estilo que tiene. No, mirá el Mbappé. ¿En serio me decís? ¿Me estás cagando? Sí, sí puede ser. Sí, son re faché. Parece una campaña publicitaria, ¿no? Claro, esto puede ser la revista. Pero vos comparás con los de la Argentina, que capaz somos más de mostrar, viste, Luis Vitone. Claro. Estos son más. Más finos. Más elegancia de Francia, viste. Igual, pará. El italiano es más, todavía más fino. Acá un poquito mata el proveo acá abajo, porque esa campera es más jugador argentino. Sí, pero no, pero. No, tienen una facha. No, muy facheros. Para mí están mejores vestidos que los de Argentina, la verdad. Sí, sí, mucho estilo. Francia llegó segundo, pregunta al chat. Que no se olvide el chat, que hay una consigna. Claro que sí. Que es, ¿qué no puede faltar en una noche de copa? Porque ya hablamos toda la mañana del sorteo. Ya hablamos de la mañana todo el sorteo, así que tienen que ser tiempo para mandar audios o en el chat, escanean el código QR que está acá arriba y nos cuentan qué no puede faltar en una noche de copa. Y algo que no puede faltar van a ser minutos, ¿no, Nadia? Porque hay polémica. Siempre Piqué está en el centro de la polémica. Yo no entiendo por qué Piqué tiene esa necesidad de plantear una boludez semejante, ¿no? Porque se metió un tipo que tuvo la suerte de formar parte del mejor equipo de la historia del fútbol, posiblemente, como fue el Barcelona de Guardiola, de Messi. Agarra y mirá con lo que sale. El fútbol compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo límite limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante. ¿Cómo no es tan emocionante durante 90 minutos? ¿Veo partidos 90 minutos? Realmente no. Veo algo del Barça, aparte ver algo del Barcelona, de este Barcelona. Pero no 90 minutos, quizás 30 o 40. Flaco, es un problema tuyo. El otro día me puse estas gafas de realidad virtual. Me las puse y estaba en pijama en casa, a punto de irme a la cama. Y vi un partido completo de la NBA, desde dentro de la cancha. Allí estoy. Todos los años estos productos mejoran. Eso no tiene nada que ver, me parece, el tema de la realidad virtual. Puede ser muy interesante, pero ¿por qué tiene que tocar el fútbol? Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y mezclarlo, para que la gente siga pegada al fútbol. Hay una declaración, te sumo esto y te sumo una declaración más. Dijo que su hijo, cuando se sienta a ver fútbol, a los 10 minutos ya agarra el teléfono. Igual eso nos pasa un poco a todos. Eso nos pasó. Si es por eso que suspenda los cumpleaños, que también la gente está con los celulares en la mano. Claro. No tiene nada que ver. Para mí está totalmente equivocado. Tiene un sentido y ve el fútbol desde... El tipo claramente se metió como empresario en el entretenimiento y para mí un poco exagera o está mucho en ese mood de yo veo el fútbol desde otro lado que la gente no lo ve. Y también es un contra. Y siempre quiere ser polémico. Totalmente. Él quiere buscar el negocio, como lo hizo con el tenis. Es que yo te iba a decir... Así fundió el tenis para mí, ¿no? Shakira le dijo, otra excepción no quiero. Bueno, yo quiero otra excepción en el fútbol no quiero. ¿Cómo lo dijo Shakira? Perdón, escogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra excepción. Dice no. ¿La canción dice así? Muy bien. Sí, lo dice así. Dice así la canción, pero dice así no dice así. Perdón, ya escogí otro avión. Aquí no vuelvo. Bien, Mati, ¿eh? ¿Viste? Pero está muy en la letra, ¿viste? Aparte, ¿cómo la dice? Ayer esta no. La tiene en la casa. Es que apenas tuyo el tema ya la había pensado para después. Vos dijiste lo de la Copa Davis, para el fanático de Copa Davis. O por ejemplo, para el que no es tan fanático, pero le gustaba lo que era el formato anterior al 2019, que para mí viene del piqué y lo destroza a lo que es la... Lo lindo de la Copa Davis era que vos podías recibir a, no sé, Malasia. Lo folclórico, ¿no? Lo folclórico, de estar en el estadio. La localía. La localía. Ahora se resume todo. A una semana, en una semana, que se disputa en una sede que sale de sorteo y que, oh casualidad, está saliendo siempre en España. Entonces, es muy diferente. O sea, rompe con muchos esquemas. Ojo, no significa que todos los cambios sean malos. Ahora, lo lindo de la Copa Davis era ser anfitrión, era que venga hasta el tan. Sí, porque también piqué lo que habló fue de evitar los 0 a 0. Es un riego que un partido pueda terminar 0 a 0 después de 90 minutos. No, la verdad que no. Pero, en todo caso, la reflexión o el intentar mejorar el fútbol pasa por el juego, ¿no? Por el tiempo que es o, digamos, es la esencia del juego. Porque, aparte, ¿sabes qué pensaba? Hoy en día, no sé si son de ir al cine ustedes. Sí, me encanta. Bueno, pero ir al cine tiene algo. Es un desafío. No, pero tiene algo que... Ver una película en tu casa no lo tiene. Exactamente. Yo soy de ver series, películas. Tenés que silenciar el teléfono para empezar. Digo, si lo vamos a vincular a las distracciones o a las redes sociales, en el cine no podés usarlo. Pero, digo, más allá de eso, hay como un evento social que implica ir al cine. Sí. A mí me encanta ver películas en mi casa por la plataforma y demás. Pero ir al cine implica otra cosa, ¿no? Hay una realidad también que... Por eso digo, perdón, Maki, compararlo con la cancha. Porque, digo, ir a la cancha es otra cosa, ¿no? Es lo mismo que verlo por televisión. No, y yo entiendo igual lo que él quiere decir, que uno está muy cómodo en su casa con el pijama, con los pochoclos, en la cama y ves el partido. Siento que esta lo piensa como más negocio. Claro, este tipo lo piensa como negocio. Obvio que lo piensa en negocio. O sea, él hace un par de semanas fue a cubrir... Me altera, no, no, me saca, me saca. Su par de semanas fue cubrir a Argentinos Juniors. Cinco de la tarde de un martes. Hacía un calor, tipo, 44 grados, literal, el club dejó que los hinchas entren con la botellita de agua. Del calor, ¿qué hacía? ¿Qué le decís a ese hincha? ¿Quedate en tu casa? No, gracias por venir, le decís. Claro. A los jugadores que festejan con la tribuna, gracias por venir, salieron todos los jugadores y dijeron eso. Gracias a los hinchas que siempre nos bancan, que cuatro de la tarde, 65 grados vienen igual. No le podés quitar eso al hincha. O sea, Brian, lo odiás a Piqué, digamos, en esta. Sí, pero aparte no me gusta cuando hay intenciones encubiertas. Porque Piqué se mete en el tenis y lo que dice en algún momento es, este es el proyecto de mi vida. Firmo un acuerdo de 3 mil millones de dólares. Está feo el mate. De 3 mil millones de dólares durante 25 años y a los 5 años lo interrumpe. Él se va. Lo único que le importa es el negocio. Y deja un saldo negativo de 36 millones. Bueno, lo tenemos a Gerard Piqué para hablar en este momento. Está conectado por... Saquémoslo. A ver si la producción es buena ya que no consiguieron un especialista en mariposas. Creo que va a ser más fácil el especialista en mariposas. 10 y cuarto de la mañana. ¿Están para escuchar los primeros audios? Claro. Hay fotos de gente también, creo. Yo quiero fotos, Mati. Hay fotos de oyentes también, los estamos escuchando. Vamos con audios. Dale, vamos con los audios. Hola chicos, buen día. Buen día. Muy buen programa. Los saludo desde el impenetrable Chaco. Vamos, Chaco. Los estoy mirando acá y bueno, informándome de poco también. River va a ser campeón en el Monumental y bueno, de ahí voy a ir a su programa. Vamos a ganar la final. Bueno, que venga. 3 a 0. Dale. Y sacamos al Cuco de Boca Fluminense. Listo, lo dijo. Me gusta el impenetrable Chaco. Lo hablamos, arranca. A ver. Voy a ir a festejar la copa. Ah, bien, bien. Sigue, sigue. Conocer la cancha de River. Bien. Y bueno, y por tercero, conocerlos a ustedes y hacerles pizzas a la parrilla. ¡Vamos todavía! Un abrazo, chicos. ¿Qué? ¿Mandó fotos? Y mandó fotos. Mandó pruebas. Entretendiendo la mañana. Sigan así. Ah, de las 15 pizzas te saca. Yo que me estoy... Va, todos nos estamos levantando tan temprano. Ya a esta hora, con las horas que tengo despiertas, ya a esta hora estaría almorzando un día normal. Yo a esta hora me como una pizza. Sí, que me mandes eso ahora. ¿Qué es mejor que un domingo a 10 de la mañana te levantás y pizza de la noche anterior? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, y me quedé pensando, la impenetrable chaco es buenísima. Sí, es excelente. Es como la inexorable ley del hincha que hablábamos antes, ¿no? Es como esa frase que se repite. Impenetrable chaco. Claro, la gente chaco sabe por qué es impenetrable chaco, pero quizás después del resto lo decimos porque es la frase que está hecha. Es la frase mal. La inexorable ley del hincha. ¿Alguien sabe lo que quiere decir? Delex. Delex, digo. ¿Alguien sabe lo que quiere decir inexorable? La inevitable, ¿será decía antes Lauta? Hay que ver si quiere decir la inevitable. Sí, es verdad. Impenetrable me encanta igual. Este, 132 personas en este momento. Ya pasamos los 100 likes, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, me parece que sí, ¿eh? Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, importante. Acá en el chat pusieron, en una noche de copa no puede faltar un buen asadito con Fernet. Claro, también. Ideal. En la previa. Siempre mejor en la previa la sábado. Claro, en la previa. Porque después si hay un resultado adverso, por ahí está bueno para irse cada uno a su casa, ¿no? Me parece que sí. Sí, sí, sí. Siempre y en las alrededores del estadio preferentemente. Bueno, tenemos otro invitado en el día de hoy. Claro. Día 2, otro invitado. Bueno, un fuerte aplauso para Ari Suárez. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Más conocido como La Tía, no sé si sabían. ¿Por qué le dicen La Tía? ¿Por qué La Tía? Nació en pandemia el apodo, en un grupo que compartimos con Brian Ezequiel. Porque a mí el sol me daba hasta el mediodía y yo quería aprovechar el sol. Sí. La pandemia era clave en esas semanas de reclusión. Sí. Y me levantaba temprano a tomar sol, mientras otros habían vuelto a la vida adolescente del secundario de dormirse a las 6 de la mañana, 7, después jugar a la Play y levantarse. Pero aparte también un tipo que preparaba empanadas y las hacía llegar para todos. Claro, mi cumpleaños pandémico, junio de 2020, hice 4 o 5 docenas de empanadas y agarré la bicicleta, pedaleé unos 30 y pico de kilómetros y se las entregué a cada uno de mis amigos para que en la cena del zumpleaños... zumpleaños, 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 todos estén comiendo las mismas empanadas. No hemos superado eso. Qué bueno que lo superamos esa etapa. Sí. Primero, te quiero hacer una pregunta. Qué lindo tenerte acá, Arín. Mal. ¿Qué no puede faltar una noche de Copa? Arín. ¿De qué tipo de Copa? Copa... La Copa que estés jugando. ¿Libertadores o Sudamericana? ¿Libertadores o Sudamericana? Para mí es verlo con amigos. Verlo con amigos. Verlo con amigos. Sobre todo si juega tu equipo, con tu grupo de cancha. Y si no juega tu equipo también. Me parece que está... Si te podés juntar, mejor. Y si no, el chat en WhatsApp... Igual es cierto, ¿eh? Sí. Piqué... No hablamos eso, es verdad. La noche de Copa como que amerita una juntada, una convocatoria. Después, el torneo por ahí sí que lo naturalizás un poco más. Pero tiene algo especial la Copa que te lleva a reunirte, a querer compartirlo, a debatirlo, a vivirlo. Sí. Pero yo dije algo a Arín que no les gustó. Ay, me encanta este plano. Dije algo que no les gustó a Arín. ¿Qué? Yo, si mi equipo juega de visitante, no puedo viajar, porque bueno, a veces es una fase de grupos. Me junto en mi casa a ver el partido con mi familia. Sí. Y ponemos una comida, una pizza y unos nachos con cheddar. No, no, no. Vos dijiste nachos con cheddar, no dijiste pizza y nachos con cheddar. Yo te quiero defender, pero eso lo agregaste a vos. El cheddar es plástico. El cheddar es plástico. Bueno, Ari, ¿qué vas a traer? Para la gente que no sabe a qué venís, quién sos, ¿cómo lo dijiste? No, ¿cómo lo van a saber? ¿Por qué supones que todos nos conocen? Porque es una de las voces más reconocidas de paso a paso. Pero bueno, no hay que tener moral tan alta, siempre hay que ser humilde. ¿O no, Ari? Sí, obvio, vos sos muy humilde, Braia no. Siempre, siempre, Braia no. Ari, ¿qué viniste? ¿Qué trajiste el día de hoy? No voy a decir el apodo. Decilo. No tengo nada que ocultar. Decilo. Braia Negra. Pero bueno, hay que tener ego, si no lo tiene uno, si no hay autoestima. No sabías eso, no me gusta. Bueno, Ari, contar a la gente. No, es una cachetada que pegamos en el grupo, una cachetada que nos guardeamos y nos tratamos de esa manera. Braia Negra. ¿La escuchaste? Bueno, sí, 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 claro. Bueno, a ver, tenés en cuenta para cuando hagas algo así de... Ari, ¿qué venís a hacer? ¿Qué venís a contarnos? Porque yo no lo voy a preguntar, vas a preguntar vos tu columna. Vamos a hablar un poquito del ascenso. Oh, qué lindo. Pero hay algunas parletas. Normalmente hacemos la rocola del Nacional, el Líbero, buscando algunas historietitas y es buscarle alguna vuelta de rosca más al ascenso. ¿Qué hay que hablar más del ascenso, no? Obvio, obvio. Repleto de historias el ascenso. Mirá, vamos a arrancar viendo algo de la semana pasada. A ver. El gol de Atlanta, lo tenemos, el gol que... Sí. Era, el gol que debería haber sido. El gol no gol. Claro, el gol que debería haber sido. Este. A ver. Sí, no estaba el palito ese en diagonal. Claro. Que unía el travesaño con el parante, el palo con el parante. Hubiese sido gol. Bueno, en esta fecha es el gol que no hubiese sido. Ahí está. A ver. Este es el gol que hubiese sido. ¡Oh! Increíble. Dan el palo adentro. Recordamos, y sobre todo para la gente del exterior, no hay bar en el ascenso. No. Bueno. Vamos a ver una foto, un detalle de los arcos de Chicago. En los palos hay un arreglo. Si tenemos la foto a mano. Hace unos años... Sí. Que haya una inspección. ¡Uh! Hubo quilombo, Ari. Sí. Había un temita con los arcos. ¿Estaba mal? ¿Eh? Sí. ¿Ven ese arreglo? Sí. Bueno. Le metieron un parche. Bueno. Mati, Mati, mira, no entiendo. ¿No ves el parche ahí, Mati? ¡Oh! Mirá. Ah, estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Si no lo viste. Estaba muy bien hecho. Ya lo vi. No me has dado cuenta. No, es tremendo. El arco hubiese sido más chico. Claro. O sea, no hubiese sido gol, posiblemente. Claro. No hubiese sido gol. Claro. ¿Por qué? Tenemos... Mirá. Ahora vamos a ponerlo a poco. ¿De a poquito? Bueno. Sí, vamos con los videos. Hace cinco años, en la Rocola del Nacional, nos explicaron la historia del arreglo de esos arcos. ¿Qué había pasado? Que... Que le faltaban unos centímetros. Le faltaban unos centímetros. Una inspección. Y les dijeron, muchachos, no tienen las medidas reglamentarias los arcos de Chicago. Estaban hundidos. No. Estaban hundidos y para poder recuperar la altura, los cortaron, le metieron un suplemento de metal y tomar la... Ahora, andás a ver cuántos partidos se jugaron con arcos que no eran reglamentarios. Claro. ¿Cuántos goles nos perdimos de ver? ¿Cuántos goles nos perdimos de ver? Totalmente. ¿Cuántas pelotas pegaron en el travesaño que deberían haber sido gol? Fue como Aujo que lo regularon. Claro. No. Puso en la regla, ahora para... Pasa que la cancha de Chicago era más grande, el campo. Estaba trazado más largo. De hecho, si bien... Vos decís que ahí compensaba los metros que faltaban. Atrás de los arcos de una de las cabeceras, donde está ocupada por parte de la hinchada de Chicago, queda un trecho más largo. Queda lejos. El campo era más largo. Cuando lo achicaron, ahí me explicaron que hay una bomba de agua y entonces se hunde el arco, tiende a hundirse también en el otro y estamos más bajos. Se emocionó Bilardo, dice el chat. Bueno, mirá, ahí está. Estaría bueno poder cambiar la altura según para dónde atacás, ¿no? Mirá. En este arreglo hay una enmienda en los arcos. Los arcos estaban bajos. La medida profesional, obviamente, que lo que exige es lo que es la afa. Y nos agrandamos los arcos. Habían venido a hacer una inspección y terminaron agrandándolo un poquito. Puede ser que esté más alta, ¿viste? Tampoco nos influye tanto los arcos. No, los precintos son los arcos. Dijiste, che, no me está metiendo goles, ¿qué pasa? Y bueno... El alarco, ahora vos. El alarco, el alarco y un poquito de ayuda mía también. Ahí está. Ahí está bien. ¿Tuvieron que arreglar los arcos? ¿Por él el de ayer no hubiese sido gol? Claro. Ari, ¿me explicas cómo te diste cuenta eso de los arcos? Ese parche, ¿cómo lo viste? No sé, llegamos temprano, vi los arcos, empecé a hablar con el canchero. No me acuerdo cómo terminó llamar, pero estábamos saliendo ahí con el canchero justo dos horas antes del partido. Aparte, es un arco muy friendly para los arqueros de hoy en día, que se acepta un poco más el arquero que mide 1,80. ¿Arco friendly? Claro. Sí. ¿Arco friendly? No sé, estás abajo friendly, no sé cómo podrías hacer la etiqueta. El concepto de arco friendly es genial, es genial. ¿Riestra una vez no tenía el área más grande? ¿Eh? ¿Riestra no tuvo el área más grande? Sí. Es un arco inclusivo, digamos. Es un arco inclusivo. Un área más grande. Esa era la definición. Un arco inclusivo para los arqueros de tiempo moderno sería. Arco friendly, arco friendly. Antes el arquero tenía que medir dos metros. Claro. Hoy en día que tenés unos cuantos arqueros de 1,80, tenés el Mono Mesa en Huracán. Estaba Chávez también en Huracán. El Altamirano de San Lorenzo tampoco está en alto. No, pero al lado de lo que acabas de decir, señor, a ver, ya te digo. Bueno, ni hay que hablar rojo en instituto. Bueno, de la vieja camada que sigue atajando con casi 46 años en el ascenso en Merlo, Martín Ríos también. Claro, Martín Ríos. Estos arcos friendly, la más. Sí, petiso friendly. Marinelli, ahí está. Marinelli. Marinelli, es verdad. Son petiso friendly. Petiso friendly, ahí está. Petiso friendly. Bueno, inventamos un término. A ver. Lanzo, favorcito. Tribuna, gran lugar del ascenso es la cancha de San Martín de Tucumán. Claro. Miren. Ciudadera. Una bicicleta. ¿Cómo pasa esta cosa? ¿Cómo es el cacheo de una bicicleta? Claro. ¿Cómo es el cacheo de una bicicleta? No, la ven, Ari, la ven. No, como ni la ven. Pero pará, la rueda normalmente, la de adelante se saca fácil. Es un objeto contundente. Todos. ¿La cadena? La cadena. La cadena es un peligro, amigo. ¿Cómo pasa una bicicleta? Es verdad, la cadena es un montón, chicos. La cadena es re peligrosa. ¿Cómo? Y ahí, aparte, aparte la hinchada ahí petecando con la cota arriba, tío. ¡Ay, Dios mío! Ahí es el momento en el que no te dejaron entrar en el encendedor y ves al tipo con la bici y decís, ¿qué pasó, hermano? No me dejaste entrar en el encendedor. La llave, ¿viste? Que siempre tenés un llavero que más o menos y te dejaron entrar en una bicicleta. Y pará, la segunda pregunta que tenemos que hacer, ¿no? El cargador del celular. También, ni que hablaba. Otra, también. La segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué llevó la bicicleta? ¿Por qué habrá llegado la bicicleta a la cancha? Porque después está primero. Está caro el bondi. No, para mí no tenía dónde acá. No, 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 tenía miedo que se la roben. ¿No acuerdas? ¿En qué momento ahí se la voy a entrar? Ya fue. ¿Entendés? Y pará, era nueva, ¿viste? No la aseguró. No, ya fue la mando. La tenían que cuidar. Quiero ver el cacheo. Quiero a la próxima, el usuario Gómez, Alexander... Alexander Tucson. Alexander Tucson. Que ponga bien entrando. Claro, ¿cómo es el cacheo de la bicicleta? Es insólito. La Copa Argentina nos entrega cruces espectaculares. Puede pasar cualquier cosa. Entre la Ferrera Independiente y la cuenta de la Ferrera, y lo está viviendo de una manera especial. Mirá, Jesús de la Ferrera. No, no. El diablo es un careta. Esto me gusta. Con la fe de nuestro lado. Esto me gusta, porque acá es distinto. Como que, yo siento que hace un rato decía que no me gustaban los equipos, por ejemplo, talleres cargando a el resto, porque talleres estaban en Libertadores y el resto en Sudamericana. Pero acá, ahí está en igualdad de condiciones. A mí me gusta. A mí no tanto. Sí, estuvo perfecto. Bueno, a mí no tanto. Ahí quedó solo Mati. Pero acá me gusta, porque no están en igualdad de condiciones. Entonces es también una forma de decir... El diablo es un careta. Pará, y aparte el pañuelo verde, chicos, es excelente. Está a favor de algo, capaz, tiene el pañuelo verde. Es un noble sentido. Todo el detalle. El detallito. Todo el detalle. Está muy bien armado. Una cosita que... Rojo te viene nervioso. Rojo te viene nervioso. Pará, la gente es muy creativa, boludo. Claro, la fe de la... Claro. ¿Sabés qué? Viene una cosa abajo... Hay un equipo de creativos ahí. Sí. Ari, vive una cosa abajo, que es que... Mirá, Hicha del Rojo, bancándolo. Banco ACM, la fe, 1 a 0. Vamos, la fe de ganar, este del rojo también. Ya entran ganando. Es que eso, Banco. Independiente no respondió. No, no estamos en semanas para responder. Vos imaginate si Independiente responde, le andan respondiendo al seme de la Ferrer. No. No, no, no. Ahí yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué Independiente tiene que cargar a la fe? Pobre, la fe lo hace, pero también. Pero él dice, capaz, contestar un buena onda. Claro. No, muy bueno, muy bueno. Pero con otra cargada no me gustaría. Ahí es donde yo digo. Sí. Aparte, igual, el equipo del ascenso, por más que la Ferrer tiene sus batacazos en Copa Argentina, como contra el Estudiantes en el que jugó a Machirano. No, y tiene mucha gente también. Pero, digo, por más que tiene sus batacazos, el del ascenso sabe que puede joder más en la previa que lo más probable es que en el postpartido. Claro. Sí, no está el clima. Claro. No, aparte, mirá. Está tirada ahora en la joda. Hay más, hay más. A ver más. En vez de traigan vino que copas sobran, traigan copas que vino sobra. Al revés. Claro. Y el Tetra dice la fe, le metieron la marca. No pudieron arreglar con alguna marca. Muy bien el diseñador gráfico del Afe. Está muy bien. Muy bien. El tatuaje. Y aparte le ponen el logo de la Copa Argentina. Villero. Le ponen el logo de la Copa Argentina. Es hermoso. Es hermoso. El diseñador gráfico del Afe la rompe toda. Muy bueno. Muy bueno. Mucha creatividad. ¿Hay algo más? Sí, mirá. Con todos los que ya se cargaron. Le está sacando un jugo a la previa al Afe. Impresionante. Impresionante. Los vemos pronto. Impresionante. Esto es el viernes, ¿no? A las cinco de la tarde. El Afe independiente. Preparate, carrito. Que sea vichero. Impresionante. Hay uno que se pidió el día en el laburo ya para poder estar en la cancha todo. Del Afe. Sí, un hincha del Afe. Sí, muy buena. Muy buena el diseñador gráfico. Lo dio todo. Lo dio todo. El gol más feo tenemos, ¿no? El gol más feo. Ya tenemos el gol más feo del año. ¿A cuánto estamos? Pobre que metió el gol. Sí, 19 de marzo. El tema es si tenemos que darle el premio al que lo hizo, no sabemos quién lo hizo. ¿Por qué? ¿Cómo? No sabemos quién lo hizo. Ah, fue un horror. Literalmente fue un horror. Gimnasia de Mendoza. Gimnasia de Mendoza, Atlanta. Ayer. A ver. Vamos a ver el gol del Lobo Mendozino. Mirá. Uy. ¿Quién lo hizo? No. ¿Quién lo hizo? No. 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 No, pero es vos de eso. ¿Quién lo hizo? No. ¿Quién lo hizo? ¿A quién se lo dan? A ver, pará, repetilo, repetilo. Otra vez, otra vez. Es muy difícil seguirla, ¿eh? Es muy difícil. Parece de los vasos, que te va mezclando el vaso con la bonita. Ahí está, ahí está, ahí está. Espetale dijo, es mío, yo salgo corriendo y los fetesos, ya está. Claro, es clave. Ya está, ya está. Para mí es como cuando vendían, viste, los pases. Aparte lo grita por las dudas. Acá es nueve. Sí. No, pero esto es como cuando vendían, viste, los pases de los jugadores inferiores para pagar deudas y 15% de uno, 30% del otro. Sí, es un partido de gole. Sí, es espantoso. Bueno, 19 de marzo ya tenemos el gol más feo. Aparte, uno tira una patada, da el travesaño. No, no, no. Y de adentro también la meten por la duda, viste. Yo creo que hay un jugador de Atlanta que se tira a molestar ahí, que termina favoreciendo... Habría que verlo, acá en Instagram pone, jugada preparada. Hay uno que directamente se tira con el cuerpo. Para mí habría que verlo en slow motion para ver dónde... Me mata porque la mitad de los jugadores termina en el piso de golpe. El punto de contacto. El punto de contacto. Es espectacular. Está cargando. En el partido de Liniers, no aprendieron de Spetale, porque había pasado antes, es salir a gritarlo. Salir a gritarlo. Claro. Hubo una jugada que si alguien sale a gritarlo... No aprendieron del Diego, eso lo inauguró el Diego en el 86, de gritar el gol. El día que le mete la mano de Dios. Bueno, es como la de Bilardo, que invitan estudiantes a jugar... Pará, pará, pará. Los frías que tenés las manos. Sí. ¿Qué pasa, amigo? No, estamos editando en el frigorífico. ¿Qué pasa? Buenas frías. Están trabajando. Estamos editando en la funeraria. ¿Cómo es la de Bilardo? Invitan estudiantes a jugar un torneo, creo que en España, un torneo de mixtos, y terminan 3 a 3 y dicen, definámoslo rápido por moneda. Con moneda. ¿Qué les dijo Bilardo? Muchachos, cae la moneda, ustedes salgan a festejar. Claro. Claro. Apenas esté cayendo, salgan a festejar. Nadie va a chequear para dónde cayó la moneda. Salieron a festejar. Nunca nadie supo por dónde cayó la moneda. Acá lo estudió antes. Qué genial. Espectacular. Cómo lo quieran. Acá lo estudió antes. Mirá, ahí está. A ver. Liniers contra Midland. Mirá. Sí. A ver. A ver, después de esta jugada. Mirá. Decime, si uno sale a gritarlo. Ahí. Uy. Mirá. Ahí. No, imposible. ¡No! ¡Sale a gritar! No puede ser verdad. ¡Sale a gritarlo! Sí. Si salís a gritarlo, es gol. Che, que viene el arquero. ¿Cómo, boludo? Ay, mirá la pelota ahí. Si uno sale a gritarlo, es gol. Ya está. Pará. ¿A quién lo chequea después? ¿Eh? ¿No se entera nadie? No. No tenés ni bar. No tenés nada. Che, acá dicen, fue full upside, penal y gol. Todo junto. Todo junto. Muy bueno, muy bueno. Y, pará, lo último. Hay hinchadas que se... Está muy fino Santisazo, ¿no? Sí, Santisazo, en el chat te está bancando ahí y te tira todos los centros, Ari. Juega preparada, muy bueno. Hay hinchadas que se vanaglorian de ser, no sé, los que más alientan, los más fieles, los que arman los mejores recibimientos. Y algunos que se vanaglorian, más allá de que San Martín de Tucumán dice tener el estadio más caliente, de ser los más molestos. A ver. El club más molesto del país. A ver. A ver. Después del partido en una tradicional esquina de Tucumán, donde suele hacerse la previa al post. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y con el auto de la policía. Y me parece un estupendo mérito. ¿Qué hacen? El club más molesto. El club más molesto. En la vuelta de carnero. Es uno que se tira ahí del piso, mirá. Unos pesados. Claro. Estoy para que aparezca un trapo que diga la insoportable. Bueno, me gusta. En medio de la hinchada de San Martín de Tucumán. Mirá que se le sube. No, 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 no. Me mata el pasito. Aparte, típica actitud de molesto realmente. Sí, sí. ¿Viste? Del que quiere molestar. Ah, muy bueno. Y es el una más. No, 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 no. No, 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 es increíble. Una vuelta de carnero ahí, ¿por qué? En cuero. A Brian y a Cata le sale el pasito, ¿eh? Si lo puede hacer. No, yo no puedo hacer ningún pasito. No, no estoy. El único que puede bailar acá es Ari, pero yo soy un desastre. A mí me gusta el nombre para hinchada. Me animo más a la vuelta de carnero en el piso. Me gusta el nombre para hinchada, la insoportable. La insoportable. Es genial. Llega ahí la pesada, los insoportables. Sí, sí, sí. Es como los nombres de las camadas vienen ahora. Sí. La pesada. Invito a jugar al chat a la gente. ¿Qué tiene que hacer los hinchas para hacer? Para ganarse el mote de ser los más molestos. ¿Qué hace? ¿Qué hace el hinchas? Una competencia para ver cuál es el hincha más molesto. Claramente es el que va con el láser. Sí. O el insoportable. El que va con el láser. O el que no, no, el que está parado. El que está parado enfrente si estás en la brotea. El que te, no, compra el maní te va dejando la capucha. No. No, el peor es el que te pone los pies en la butaca. Sí. Claro, estoy yo sentado. El pie en la butaca. ¿Alguno tiene para reconocer algo que hace de insoportable la cancha? Porque todos siempre criticamos. Yo. Claro. ¿Pero alguno hace alguna cosa medio insoportable en la cancha? A ver. ¿Qué? Yo pongo el pie y el maní lo tiro. Ah, bueno, pero estabas hablando de vos entonces. Claro. Cuando termino mi asiento, el maní. ¿Y los Nachos? No, Nacho no como la cancha. La de Nacho con cheddar. La de Nacho con cheddar, ¿qué pasa? No, los asientos sí, necesito apoyar los pies, necesito tener ahí como, no apoye. Sí. Yo reconozco que no partidos de paso a paso porque uno tiene que estar atento, pero partidos que uno por ahí va como hinche, que el partido entra en la intrascendencia total. Sí. De repente me pongo en el teléfono a ver, a ver, por ahí algo fuera de contexto, que nada a ver con el partido y lo empiezo a compartir con los alabies. No, no. Pero es cuando el partido no da para más. Claro. A mí me pasaba que cuando iba a la cancha con mis amigas, claramente no estaba muy sobria, y mis amigas me decían todo el tiempo que era insoportable con el tema de las fotos. Foto, foto, foto. Uy, ese también. Siempre éramos cuatro y era como, uy, no sabemos cuánto vamos a valorar las cuatro. Siempre volvíamos a las cuatro. Pero era como foto, foto, foto. Y ya era, basta, Maki. Tipo, en el segundo tiempo era insoportable. Basta, basta. Tipo, votó, tipo foto. Más que acaba de confesar que iba a la cancha borracha. Sí, yo me iba a hacer algo. Pero ¿quién no va a la cancha borracha? Pero parece que es un problema, Maki ese, ¿eh? ¿Cómo quién no va a la cancha borracha? Claro. Creo que el 90% de las personas no va a la cancha borracha. Sí, vamos todos borrachos. Aparte de eso, lo tengo como, qué borrachos. Sí. El año pasado, el año pasado, independiente de un amigo, me dijo, si no vamos todos los partidos en pedo, no vamos a la cancha, me dijo. Bueno, está bien. Y tenía razón. Y tuvo razón. No, era un momento para ir sobre. No, tuvo razón, tuvo razón. No va a ir sobre la cancha. Porque aparte lo tuvo como, claramente, o sea, claramente estuvo como diciendo, ¿cómo no van a ir a la cancha en pedo? Estoy diciendo una obviedad. No te quiero ver criticar al que pasa una bicicleta, ¿eh? No, güey. ¿Sabés? ¿Puedo un poquito de prejuicio? A ver. Mati, para mí, ¿sabés lo que es? El que estamos todos pidiendo penal y te dice, no, no fue. Sí. Le sale el periodista y te lo quiere analizar. Sí, mal. No, déjame pedir el penal. Yo iba a decir eso, yo iba a decir eso. En la platea soy el hincha analista. Sí. Claro. Pero pará, pará, voy a explicar algo. No es que me paso, no digo, tiene que sacar a este, tiene que poner a este. Tampoco me meto en las decisiones tácticas, pero sí decir, nada, no es penal. No es mano. La sinceridad. La sinceridad. ¿Y explicás? No es mano, no es mano. ¿Y le das el fundamento? No, porque no amplía volumen. Exacto. Ocupa espacio natural. No, claro, porque en realidad solo... El punto de Navidad. Ocupa espacio natural. No, en esta no pueden chequear porque es jugada de segunda amarilla, no de roca directa. No, no, me pasó, hace no mucho, el delay de bandera. Esperá, que esta no sabe. Sí, yo tengo una amiga que siempre le va a decir. Yo sé lo que te digo. Pero vos se lo decís al que está reputeando enajenado. No, al que está al lado que... Esperá porque el protocolo indica que acá tiene que esperar en línea y hay una recomendación. Pero me pasó hace poco, no me acuerdo qué partido, gol, gritó el de al lado. Le dije, pará porque esto es, hay que revisar, hay de leve bandera. No, pero entra la pelota en el arco y no podés. No, le expliqué, pero era como un negociaje clarísimo, viste cuando decís... Ay, Mati, me escaparon, lo estaba viendo justo. No me importa. A mí me molesta un montón, por ejemplo, un jugador de nuestro equipo pega una re patada y tipo la platea dice, uh... Y tipo, digan, dale, no, venden la falta. Ah, no, yo al contrario. A mí lo que me jode es cuando se piden faltas sonchas. Se piden cualquier boludez. Todos se piden la cancha. No, 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 pero cualquier pavada. ¿Qué tipo de hincha sos? ¿Le tiene que agarrar un plateísta grande? Sí, viste. De local se pide todo, te dice. No, es un error. Y te tira el pibe al final. De local se pide todo, pibe. Pero eso es un error, porque cuando vas a tener que... Es como el cuento del ovejito, el pastorcito, como era... Si vas a empezar a pedir algo que es en serio, no te van a creer, ¿entendés? Alguien dice, che, el que se prende el pucho, uno tras otro al lado tuyo. Qué asco. Ay, lo odio. Que te los mabos. El chimenea. Te los mabos, eh. Yo me mudeo mucho con mi hermano en la cancha, porque mi hermano, en la primera que el rival erra un gol, algo, le grita, burro, burro. Y sabés que ese va a ser el que estás el gol después. Te vacuna, te vacuna, te vacuna. Una vez, peor que burro, fracasado. Bueno, eso mi hermano, una vez, se lo gritó a Mariano Campodónico, en un sacachispa cañuelas, todo el partido. Campodónico, fracasado, miedo, terminaste. Bueno, 95 minutos, gol de Campodónico, que vino a la tribuna a gritártelo, a querer agarrarte a piña del cogote. Lo peor de todo, que mi hermano y yo somos muy parecidos. Después, Campodónico vino de técnico a sacachispa, y Magalú me dijo, vos me puteaste en la cancha de... No, se acordaba. No, fue mi hermano, porque Campodónico mide dos metros. Entonces, para mí, cuando un jugador le piensas a decir, este es un burro, este es un fracasado, ese que te hace el gol y te arruina la tarde. Y había jugadores que se alimentaban de eso. Pepe Sanz se alimentaba del odio. El combustible era el odio del rival. El combustible era el odio del rival. Teo Gutiérrez, otro que le pasó lo mismo más de una vez. Teo Gutiérrez, recuerdo en cancha de Boca, jugando concentrada, el día que hace la banda. La gente de Boca lo abuchió ese día, me acuerdo. Sí, obvio. Y hace el gol él, y lo termina siendo expulsado. Igual eso es más primera. A mí me gusta, cuando vas a partidos de ascenso, 16. Mirá lo viejo que está, 16, cuando entró uno ya. La insulto con número, para mí es doble insulto. Porque es no te conozco y te insulto. Y otra que me molesta de los hinchas es los que me molestan en realidad en general de la gente. Los que cambian las letras de las canciones. Bueno. ¿Pero por qué? Porque no la saben. Si no saben la canción, y esto aplica a la vida, no solamente a la cancha. Nosotros ya hablábamos, Falauta, de los que cambian las letras de las canciones. Bueno. Partido clásico. Viste que capaz viene alguna peña o algo. Contor, el que viene y no conoce la canción. Pero la quiere cantar muy fuerte. No es que dice, la escucha y la voy aprendiendo. Está. Pero es insoportable. Pero por eso te digo, para la vida misma. El que canta una canción que está la más cantada, no la canté si no la sabés. Y en la cancha no todavía. Mati, eso es un poco obsesivo, compulsivo. Es un abuelo, es un abuelo. En estas cosas sí, pero porque, pará. Mati se pone una rabia en la oreja todo, ¿no? Durante el partido. Te pones una, la M pegada en la oreja, una boina. Pero pará, imagínate que tenés en la cancha un tipo al lado que está cantando cualquier cosa. No, no, sí, es insoportable. Es insoportable. Y está incómodo. Aprende la canción, viejo, no es tan difícil. Si nunca fuiste a la cancha, agarrá el cancionero. Claro. Está sacado, está sacado. No, pero es verdad. Yo el otro día en la cancha vi uno que no sabía la letra, pero que hacía. Hacía así y llegaba tarde la letra, pero le ponía onda. Entonces me cagué de rica todo el partido. Pero yo ternura no tengo tampoco. Pero aparte, no es como en los 90, que vos no tenías subida a las letras. Acá hay muchos que no fueron a la cancha de los 90. Bueno, justamente por eso les explico. No tenías YouTube donde estaban todas las canciones. Sí, eso es verdad. De tu equipo, no podías navegar en internet para encontrar la letra puntual. No, no había manera. Era aprenderla en la cancha. No la aprendiste. Si no tenías un amigo que la sabía, había que esperar el próximo partido. Lo bueno es que tenías doble chance si ibas de visitante. Claro. Más ibas de visitante. Pero en algún momento también se repartía, ¿no? Impresa las canciones en alguna cancha. Bueno, en algún momento cuando salía... Bueno, en alguna cancha se sigue haciendo canción nueva. ¿Papelito? Sí, está particular. Yo tengo un amigo que tiene de varios partidos así, de Independiente, guardadas esas cosas. Hermoso. ¿Viste el que guarda entradas? Tiene eso guardado. Hermoso. No sé cómo voy, no sé cómo vengo. Tiene cuando lo empezaban a repartir Independiente. El informe para paso a paso. Sí. Ahí cae en el chat, dice... El que dice, estamos jugando bien, lo tenemos controlado. Listo, al toque te invocan. Es el Mufasa. Es el Mufasa es terrible. El Mufasa es terrible. Ya está, estamos bien, estamos bien, estamos tranquilos. Amigos, boom, tipo, te invocan. Y la otra, la otra... Sí, sí, dale, dale. No, otra... Pues estamos... El tema de él, los más molestos. Sí. Sí. Es el que va atrás del banco visitante. Y no mira el partido y solo está molestando al técnico y a los suplentes visitantes. Es insoportable. En la cancha Independiente Rivadavia Mendoza hay unos plateístas que incluso averiguan datos del técnico visitante para gritarle todo el partido. Te quiero decir una cosa. Esos tipos son más importantes que los vocales de un club. Más importantes. Están sacando al rival. Sí. Un vocal a veces no está haciendo nada. Esos tipos son más importantes. Y están laburando. Que a veces los técnicos a uno no lo hacen. Así que yo los quiero bancar. En cuanto a categoría molestos es fuera del estadio. Sí, 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 sí. El grupito de cuatro que van en el bondi, el colectivo de línea, digo. Sí. Y van agitando todo el viaje de postpartido. Ahí estás hinchando las bolas. Pará, si no vas en un colectivo lleno de hinchas, que si justo subiste a uno que no entraron muchos, es molesto. Me parece que sí. A mí me molesta el micro que viene de Peña de, no sé, San Andrés de Giles. Micro semiconpleto. Lo cruzás en Panamericana y van gritando como si fueran la 12 o los borrachos del tablón. Son la peña de San Andrés de Giles. Pará, no quieras pasar el peaje gratis. No quieras colarte. Pará, pará. Tranquilo. Son toda la gente que mañana vuelve a trabajar, aporta, paga impuestos. Claro. Está jugando a barro. No, y la otra que estoy notando mucho en las canchas es que, no sé si les pasa, no sé si tiene que ver con el hincha molesto, pero sí con la falta de timing de la barra para cantar canciones. Cuando no van de una con otra. No, no, no. Bueno, eso también. Pero también que, por ejemplo, estás perdiendo tu equipo. Me pasó hace poco un partido de Boca. Es un gran problema de muchas hinchadas, no entender el momento del partido. No entiende el momento. Pierde Boca una cera y la 12 canta. Dale Bo, dale, dale. No, dale, hay que cantar otra ahí. ¿Entendés? No la voy a cantar ahí. No sé. Bueno, en otra época se cantaba. A ver a ver los jugadores si quieren oír. Pero, ¿qué es que ya querés apretar el colabado? Es un abuelo, es un abuelo, es un abuelo. Pero tengo razón o tengo razón. Estás pidiendo que pongan el himno del club también. En la cancha de River, en la cancha de River, hace ya un año, seis meses, se cantan canciones un poquito más picantes para los jugadores. Sí, claro. No, no sé si tanto, pero... No, más allá de lo picante. Hay canciones que tienen que ver con despertar al equipo. Que entrenan en esa letalía que es... ¿Movete, Río, movete? No, pero ni siquiera el movete. Es cortitas y efectistas como, ponés el nombre del club que quieras, vamos Boca, vamos Millonarios, vamos Globo, vamos... ¿Sabés cuál reconozco? ¿Sabés cuál reconozco que yo la hago? Esa te levanta el equipo. Sí, es verdad. Previa de un clásico, ya se le está cantando el clásico, gané Moe primero, ¿eh? Yo soy de los que empiezan a gané Moe primero, ¿eh? ¿Qué me importa? Otro abuelo, no todos abuelos. Y bueno, tú le querés la dar. Pasa que cuando no te sobran los puntos, querés pelear todos. Alguna vez cantó una canción y después se da cuenta que la está cantando mal, y se da cuenta tipo, yo estoy cantando de esta manera, pero no es de esta manera. A ver cuál. Yo creo que después del furor del Mundial, el primer partido local de Racing, a algunos se le mezcló la de Muchachos. Sí, a todos, a todos. No tengas dudas. La de Racing, que fue la que salió, Muchachos, yo creo que cuando volvieron a jugar en el cilindro a más de uno después del Mundial, primer partido de 2023, se le mezclaron ahí. Bueno, había un nene de Racing, creo que salió en Libero, que cantó Muchachos, y quería cantar la de Muchachos de la Selección. Yo tengo un amigo que él creía que la canción, viste cuando dice, es más de barra, ¿no? Pero cuando dicen, si te quedás, vas a ver, ¿viste? ¿Qué tal tiene aguante? Él creía que decían, si ten, que ya vas a ver. Entonces, como que vos digas, si saben para pelear, que vas a ver que tengo aguante. Entonces, él creía, si ten, que ya vas a ver. Y era, si te quedás, vas a ver. Y él decía, te voy a citar y van a ver que tengo aguante si te cito. Vos voy a contar una, vos voy a contar una. Y se agendaban en Google Calendar para pelear. Claro, en estado de claramente, no, de sobriedad, una amiga en vez de... Pará, Maki hizo toda su historia. Maki está borracha, qué cuntos. Acá también me dice. En vez de la buena Shabana venidera, la abuela Shabana. Ahí yo tengo una... A mí me ha pasado. La abuela Shabana. Me decía, cuando iba a la cancha, hay una canción que dice, quiero ver toda la gente alentando. Bueno. Y yo decía, quiero ver... No, perdón. Quiero ver dos jugadores. Dos jugadores. Quiero ver los jugadores. Decía, quiero ver dos jugadores. Mi mamá me carga siempre con eso. A mí me pasaba. Quiero ver dos jugadores. A mí me pasaba con el himno argentino. Yo decía, yo creía que sean eternos los laureles, que supimos conseguir. Era como lo que pudimos por la guita, que había que cuidarnos. Entonces decía, que supimos conseguir. Como lo que había. Lo que había. Como cuando ibas al kiosco. Tan argentino promedio. Dame todo esto en caramelo. Claro. Supimos conseguir. Que sean eternos, porque fue lo que pudimos conseguir. No, pará. Yo conozco a alguien que en el himno lo cantaba. Viste que dice, coronados de gloria, vivamos. Sí. Coronados de gloria, y vamos. Y vamos. Entonces, como diciendo, y vamos. Igual me gustó lo de Cata, que será una canción honesta. Que esto en un momento lo hemos hablado. Cantar honestamente en su propio equipo. Pongamos, que empatamos. También podría hacer. Hoy perdamos por poco, que después la revancha lo damos vuelta. La última del himno, porque con el himno tenía muchos problemas. También decía, oh, juremos con Gloria Moril. Una persona era para mí, Gloria Moril. Era Gloria Moril. ¿Apellido? Era Moril. Gloria Moril, el apellido, ¿entendés? Juremos con ella. Cuando no te sirve el empate, y la gana, que hoy no podemos perder. Tampoco podemos empatar. No, es verdad. Tampoco podemos empatar. Eso me refiero con el timing. Me desespera eso, porque decís, vos querés ganar el partido. ¿Cómo puede ser que...? Que hoy no podemos perder. Igual hay cosas que se sobreentiende. En la previa del clásico, como decía Lauta, cantás el domingo cueste lo que cueste, y por ahí jugás el sábado. No podés cantar el sábado cueste lo que cueste. No, y para ser campeón hoy hay que ganar fecha 6. No, pero pará, pero ahí ponés el... El rival. El rival, contra el cueste lo que cueste. Bueno, al hincha de boca ahora, hace poco, cuando claramente no había clasificado a la Libertadores, de golpe... ¿Cómo haces? ¿Cómo cantás? Pensaba en la sudamericana. Claro, claro. La copa sudamericana es mi obsesión. No. Ahí sería, claro, más bajás un poco la... Quiero la sudamericana. Viste, y una gallina va a andar. Y una gallina empujar. Molestar. Ah, River, ah. Estorbar. Se adapta todo. Y una gallina estorbar. Y otra cosa que pasa, que ahora en primera hay tantos equipos del ascenso, que vos jugás, no sé, Riestra, le sigue cantando a Zacachispa, Cursionista, La Madrid, y estás jugando contra River. Entonces, también ya hay equipos que en su mejor momento de gloria le canta, no sé, a un equipo de la C, de la B. Claro. Entonces, ahí también tenés que ya cambiar tus canciones y buscarte un clásico en primera para cantarle. Y la otra de ese tipo de canchas, el sonido ambiente es uniforme. Es tun, chucu, chun, chucu. Así es. No tenés, no es... Monocorde. Claro. Cancha de Riestra, cancha de, no sé, Barraca, Platense. Es como que no varía demasiado. A ver, ¿qué pasó? Barraca, se nota que le cantaba mucho Huracán. Tipo, como que está muy ahí con el rival que tiene al frente, ¿entendés? Acá, en el chat... Por ahí siente que es un clásico. Y bueno, por la zona, ¿cuánto están? La zona. 300 metros. Claro. Acá, en el chat ponen, ¿podrán explicar el significado de la canción y griten cagones si quieren salir campeones? Es a uno mismo, dices. Es como una autocrítica esa canción. ¿Es autocrítica? Claro. Es a los propios que no alientan. Es a los hinchas. Y griten cagones si quieren salir campeones. Había canciones, ¿cómo era que le cantaban a los... Siempre los de la popular le cantaban a los... Que grite la plate... Y después de cantar, grita la popular también que si no gritan todos parecemos la cadena. Cantábamos nosotros, independiente, claro. Pero era... Y después... ¡Esos viejos de mierda no quieren gritar! Sí. No. Esos viejos de mierda. Había una verdad que se cantaba en Huracán. En Huracán era... Esos viejos de mierda no quieren gritar. Después dicen que no quieren la Huracán. No, y en muchas veces... Después dicen... Que no quieren la Huracán. Completada. Ay, me olvidé cómo era. ¿Qué? No, hay una canción también que se canta en algunas canchas para despertar a la platea. Pero no, no me olvidé. No, me acordaba de muchas... Haciendo referencia a la gente que estaba en la popular también. Sí. Pero bueno, no. Bueno, tremenda columna, me encantó. Excelente, Ari. Y ya se nos suma un compañero que viene con su grupo listo, que respiras. Ayer se fue muy tranquilo. Ernesto, ¿cómo estás? Porque te fuiste muy tranquilo ayer el sorteo de la Libertadores. Hola, Cata. Me fui tranquilísimo porque le tocó un sorteo espectacular a River. Vamos a estar hablando de eso. Quiero decir una cosa de lo que venían hablando. Sí. Y griten cagones, me parece la peor canción que podés cantarle. Siendo vos hincha de tu club, ¿cómo vas a putear a tus propios compañeros de cancha? ¿Cómo y griten cagones? ¿Yo soy un cagón? Igual para mí me está diciendo cagón. Yo la cantaría, Ernesto. Tenés razón. Primero eso. Me parece una vergüenza ese cántico. No lo canto nunca. Cada vez que en River suena, no lo canto para nada. A mí lo resto y se canta. Es medio complicado porque tenés a un hincha cruzado y se agarran a piñas. ¿Y vos qué? Y griten cagones. ¿Y vos sos cagón? No, me parece... Pero ¿sabés por qué surgió? Porque yo decía, yo noto que hay mucha falta de timing hoy en día en las hinchadas. Sí, total. Y por eso yo decía, me gusta que River cada tanto tire el movete, River-movete. ¿Entendés? Sí, lo tiran todos, ¿eh? Sí, ahora todo. Pero ¿sabés qué River fue el primero? En un partido, el movete, River, perdón, el movete, Pirulo-movete, no me acuerdo quién. Iban cinco minutos. Iban cinco minutos de partido. No había arrancado el partido y cantaba eso a la gente. Yo creo que estamos a nada de que un equipo salga a la cancha y en la salida le canten movete. Te juro que pasó la otra vez. Ahora lo voy a buscar. Hay equipos que es para cantar una vez. Pasó Ari, pasó la otra vez. Sí, honesto. Totalmente coincido, Cata. ¿Cómo estás con el grupo? Por favor, quiero saber. Estoy muy... Ayer hicimos el sorteo en Tess Sport, estábamos con Cata. Estamos muy contentos, muy relajados. En un momento temimos porque era Botafogo, era Peñarol o River y terminó en el grupo de Peñarol y estamos bien. El único tema es el viaje a Venezuela que es un poquito lejos. Bueno, vos querés todo. Me imagino que con Táchira de local 0 a 0, 40 minutos de primer tiempo se canta el Movete River-movete. No, se canta antes, Lauta, me parece. Bastante antes. Igual, mirá, sé que con Táchira jugamos y no le ganamos, ¿eh? Empatamos dos partidos en la Copa Libertadores 2004. Lo repasamos, que compartían también el grupo con Libertad. Exactamente, sí. Después River llegó a semifinales en esa Copa. No sé si con quién perdió, no importa. Empató, empató, empató. No me acuerdo. Pero vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar con gente de Táchira también, a ver cómo están esperando ellos el partido en Venezuela y muchas cosas más, ¿eh? Una cosa más de las canciones. La gente de River cantaba, esos viejos de mierda no quieren gritar y se quejan que el equipo anda mal. Muy raro era eso. Y dice, ¿qué? Si no alentás, no te voy a quejar. Era como había mucha conciencia ahí para cantar algunas canciones. Si no alentás, después no te quejes. Claro. Totalmente, totalmente. Yo coincido, pero por eso decía, hablá de la falta de timing. Porque hoy en día es todo muy... Es insoportable que cuando tu equipo está perdiendo y no se desperta la gente, ¿quién cree que se despierte? Totalmente, Mati. Es clave que la gente entienda que va a echar una barra que sepa leer los ritmos de partido, que cuando tiene que apurar, apure, que cuando tiene que empujar, empuje. River no tiene una de exigencia, que es la de ponga más huevo, ponga más corazón, porque esto es River, ¿no es cómo es? Esa es buena de exigencia. La vara está altísima. Es un River para dar negro full, 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 ¿eh? ¿Por qué? Pará, pará, López lo va a explicar. Vete, López. López. Pero tiene una razón de esa canción. Ponete a cámara, López. Perdón, perdón. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan, María? La canción de ponga más huevo, ponga más corazón, porque esto es River, hay que ser el campeón. Al ingeniero, díganle que esto no es San Lorenzo. Esa era la canción original. Ah, contra la peligrita. Claro, contra la peligrita. La canción original. Pero la bancada, ¿no? La exigencia ahí desde la canción. Buenísima canción, muy buena. Acá podría surgir la subcomisión de interpretación, ¿no? Pará, en Huracán se le cantaba a Bavinton, ¿sabés inglés? Queremos ser primero, mandá el equipo a ganar. El ingeniero, estamos hablando de Manuel Pellegrini, que le decíamos el Inge Miedo, Pelligrosini. Inge Miedo. Esos nombres así ridículos se deformaban todos. Y bueno, López se rió como diciendo, le decías vos. Como yo no, yo no. No, le decíamos en la red. No era muy querido. No era muy querido, a pesar de hacer una gran campaña en San Lorenzo. Fue quien dijo, después de perder un clásico, fue un exceso de sinceridad, después de perder un clásico, los goles de Yarley, vendrán más derrotas, dijo. ¿Cómo dijo eso? Dijo el ingeniero Pellegrini, bueno. No sé por qué no lo queríamos, no entiendo. Dijo, después de perder, Pedro Yarley nos hizo dos goles. Pedro El Aire, que hace poco casi tiene una cena show, un 9 de diciembre, el auta. ¿Qué pasó? El 9 de diciembre, y se suspendió. Se suspendió, pero no pensaron que el 9 de diciembre. ¿Por qué una cena homenaje a Pedro Yarley? No lo sé, y se suspendió, era el 9 de diciembre pasado, pero no se hizo. Yo recuerdo, habéis visto alguna época, videos de la gente de River que cargaba la de Boca por recitales. Sí. ¿Puede ser? Acá en River tocan los setón, y en la boca tocaba tribuy. Esa es buena idea. ¡Se lo fueron, Olga! ¡Maldísimo! ¿Cómo te vas a jactar de eso? Pero claro, imagínate en el partido. River empatando 0 a 0 y la gente cantando eso. ¿Qué contexto? A mí me saca el partido. Y acabando jugando de pista ahí en el medio del partido. ¿Y se qué? Claro. ¿Y sabés otro ejemplo, Mati? Que la gente de River, así como la de Boca, cerraba los partidos generalmente con las gallinas, son así. Sí. River cerraba los partidos con ole, 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 olá. Jugando bien o jugando mal. Pero ole, 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 olá, va cuando vas ganando 5 a 0 o perdiendo 5 a 0. Si vas 1 a 1. No. Es lo que decía Ari, tenés que, oh, vamos millonarios, ponga vos que ganamos. Claro, ¿no? No, ole, 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 olá. Mirá que mortal. Y aparte el gesto, ¿no? De Marian como, así es como una de chiquito, ole, ole, ole. Me da mucha broca cuando cantan eso. Creo que hay una cadena, cuando vos escuchás Movete River, Movete, y la cosa no funciona y hay un sostenido Movete, 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 se pasa al estadio mayor que es Jugadores de la Concha de Sumar. Sí. Supongo, ¿no? Hay como una escala. Pero igual. Hay un dulce disfrute a veces de cantar esa canción, ¿eh? Sí. Movete, X, Movete, fue toda la vida una canción de aliento. Sí. La hinchada de boca la convirtió en una canción de protesta contra el equipo. Sí. Cuando siempre fue de aliento de vamos, Movete, que ganamos. Sí. Pero no, mala onda. Es para desplazar. Y ahora para todo el mundo es mala onda la canción. Igual, para mí la peor. Es para desplazar al equipo. Yo sé que, Mariano, vos tenés una opinión polémica y quiero que ustedes lo analicen, que vos decís que vamos, vamos, Argentina. Una, no, tiene 600. Es una gran canción de cancha. La mejor canción de aliento, lejos, sin duda. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar. Esta barra, Quilombera, no te... Para esta generación es una canción súper frustrada para mí. No, pero porque la gente que la cantaba, ¿no? Claro, claro. Y la canta una hinchada de fútbol argentino, no de selección. La que va habitualmente a la cancha. La barra de Quilombera es como nunca. Por ejemplo, River en el 86, la Copa Libertadores. Les pido, por favor, que digan Bullanguera y no Quilombera porque... Claro, esta barra Bullanguera. River en el 86, la Libertadores, la cantó un montón. Y se canta mucho, y se cantaba toda la cancha. Y es muy de aliento. Medio de rapio me dijeron esa canción. Pero bueno, porque después de esa canción no se ganó... No ganamos nada. La más silente para el jugador sea que se vayan todos. Incluso peor que la más maravillosa música. Sáquense la camiseta, déjense la linchada que juega mejor. Esa es tremenda. Y en Boca, a ver a ver los jugadores si quieren oír con la camiseta de Boca, matar o morir. Hay equipos que tienen canción propia de protesta, Racing, la de... A ver si entienden todos los jugadores. Ah, exacto. Esa es fuerte también. Bueno, tenemos de todo para seguir hablando largo y tendido. Me puedo esperar una última. A mí la que me encanta de River, y es positiva esta, este es el famoso River me vuelve loco. Cuando River gana 5 a 0 y se canta, este es el famoso River, es como que te entregás porque decís, contra esto no se puede, ¿o no? No, yo no me entrego nunca. Eso no se canta nunca. A nosotros nos gusta. El otro día Mati se cantó, y el partido iba a 3 a 1. Pero eso no fue mucho... Hay como una necesidad de cantarlo. Creo que responde a momentos muy precisos, específicos de cantarla ahí. Pero eso no fue mucho el 80, quizás me equivoque, 80, 90, River paliza a todos los rivales y se cantaba eso porque River era una tromba, digamos. Sí, sí, sí. Nacho Escofete era un compañero del canal, fanático de River, que decía que River tenía que armar un pasillo de salida como el que tiene hoy, pero en el que tenía que tener imágenes de toda la historia junto con esa letra. Así al rival cuando sale, ya lo ha entregado. Claro, ¿ves? Porque te sentís invadido. Bueno, seguimos con River. Nos vemos mañana. Hasta la mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.